Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, ¿no saben el honor, el placer que es para mí tener a esta mujer enfrente de mí? ¿No saben cómo la estuve persiguiendo y buscando a ella y en general a todo su colectivo? Son unas mujeres que yo desde hace años admiro bastante, que les vengo siguiendo el paso, que toda la labor que llevan haciendo ellas son los años que yo tengo de vida, 28 años haciendo esta labor, entonces imagínense todo lo que tiene por compartirnos. Finalmente pude, para uno de los últimos episodios del año, pude contactarlas, pudimos comunicarnos con ellas y muy amablemente, porque son mujeres muy ocupadas, una de ellas está aquí con nosotros para compartirnos toda su trayectoria e inspirarnos a ser una mejor sociedad. Para mí de verdad es un gusto y es un placer, un honor estar sentada como una mujer como ella, estar sentada frente a una mujer como ella y bueno, sin más preámbulo, también ustedes lo estuvieron pidiendo mucho, estuvieron pidiendo mucho que entrevistáramos a este colectivo y bueno, aquí está en Más Allá del Rosa, porque hay muchísimo que aprenderles y muchísima inspiración con todo lo que están haciendo. Entonces bueno, sin más preámbulo, tengo aquí frente a mí, a mi queridísima Norma Romero Vázquez, coordinadora de Las Patronas. Bienvenida Norma, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jessica, gusto saludarte y bueno, gracias por la invitación. Ay, no Norma, de verdad que yo te dije, yo estoy en modo fan, de verdad, desde que llegué les digo, no sabes cómo había estado buscándolas y cómo había estado la gente también pidiéndolas de, oye, entrevista a Las Patronas, que tú vienes pues en representación del colectivo, ¿no? Del colectivo. Tengo entendido que tú eres la que suele dar la cara como para temas de medios, de entrevistas, etcétera, ¿no? Así es, sí, me encargo más que nada pues ser la vocera del equipo, ¿no? Porque realmente, bueno, muchas de las mujeres, pues sí, algunas ya se están atreviendo y eso para mí es importante, ¿no? Así. Que ya también vayan abriéndose y que vayan pues dando ellos también la cara, ¿no? Porque a veces pues se cohiben un poco, pero tienen que ir aprendiendo poco a poco. Claro. Y tú más que nada debes de saber también que con la práctica ya también como que te vas desenvolviendo más, ¿no? Claro, sí, ya con los años que ya tenemos, pues sí, ya es algo como más fácil para mí. Sí, pues son los nervios, ¿no? Pero bueno, ya después con la confianza ya se va a quitar. Completamente, completamente. Y vienes también desde Veracruz, Norma. Ayer volaste acá, estás en Ciudad de México. Yo te agradezco bastante por tomarte el tiempo. Así es. Ha sido un largo camino. Así es, sí, pues salir del pueblo, llegar a la ciudad de Córdoba, después viajar al puerto, tomar el avión hacia México. Sí, es algo, pues más que nada por las horas, ¿no? Que es un poco distanciadito, pero aquí estamos. Aquí estamos, claro. Y eso habla mucho también del compromiso que tú tienes. Pues no solamente de lo que están haciendo ya con las patronas en su comunidad, sino también que el mundo salga a conocerlo, ¿no? Y que la gente en México, Latinoamérica, o el mundo en general, sepa también lo que están haciendo ustedes. Y no solamente por su labor, sino también lo que atraviesan las personas migrantes. O sea, tú tienes, estás muy comprometida con esta labor de como darle, ser un portavoz y darle luz a toda esta causa, ¿no? Ser la voz del migrante, ¿no? Sobre todo porque realmente uno que convive diariamente con ellos y conoce uno las historias de tanto de los niños, mujeres, hombres que vienen, pues en ese camino que no es nada fácil, ¿no? O anteriormente, como lo comentábamos, era Centroamérica, hoy ya son otros países que se han sumado a este caminar, como es Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, ¿no? Este, África, ¿no? Hemos tenido a chinos, últimamente tuvimos un nepalí que también llegó ahí. Y también el tema de los idiomas, que no es nada fácil, también es algo que tenemos que ir aprendiendo y que no estaba dentro del tema. Pero bueno, ya lo estamos buscando, gracias a Dios a la tecnología, ¿no? Estos celulares nos ayudan a poder comunicarnos y de verdad sí ha sido, ha sido difícil. Año con año vamos aprendiendo nuevas cosas, pero también se van sumando también causas, ¿no? Gente y todo, organizaciones y es un trabajo muy bonito, muy, bueno, en lo personal creo que es muy satisfactorio para las que estamos ahí trabajando. Me imagino, me imagino que es algo sumamente gratificante. Y Norma, platícanos, ponos un poquito en contexto, digo, todo México, Latinoamérica, ya han recibido incluso reconocimientos internacionales, sabe quiénes son las mismísimas patronas. Pero para uno que otro ahí, este, distraído, que tal vez no las conozca, puedes platicarnos un poquito de manera general y ahorita abordamos más a profundidad. ¿Qué es lo que hace el colectivo de las patronas? Pues mira, nosotros iniciamos en el año de 1995 como un comedor, ¿no? Salíamos a dar la comida a las vías porque, bueno, nuestra casa está muy cerca de la vía, esa media, pues que será media cuadra. Y entonces salimos, pasan las vías y nosotros empezamos a compartir. Pues mi mamá fue una de las que nos motivó a las cuatro hermanas, ¿verdad? A decir, oye, pues dos días, un día una de mis hermanas salió a comprar leche y pan y la otra compañera, pues la otra hermana mía también, dice, pues bueno, ya estaba casada en ese tiempo y pasó por la casa porque ahí junto estaba la tienda. Entonces tus hermanas estaban casadas. Una, la otra estaba soltera, entonces dijeron, pues voy a tener pan, ah, pues vamos. Y ya se fueron las dos juntas, pero cuando llegaron a la tienda, pues se compraron su bolsa de pan, cada quien y su leche. Y de repente, pues ya venían y entonces cuando venían, el tren ya estaba pitando, ¿no? Que ya venía muy cerca de ellas y ellas se detuvieron. Pero el maquinista al verlas, pues les bajó mucho la velocidad. Entonces, al bajar la velocidad, de ahí empezaron a surgir, pues las personas como asomándose por qué había bajado la velocidad del tren. Entonces, al verlas a ellas con las cajas de leche y las bolsas de pan, pues empezaron a gritarles, madre, tenemos hambre, regálanos tu pan. Al momento ellas como que pensaban, ¿no? Y este, ¿será que nos están vacilando? Porque nosotros creíamos que la gente que viajaba en el tren era mexicana, porque pues eran, la mayoría de todos eran jóvenes, ¿no? Y muchas veces, pues el joven es muy imperactivo y se puede subir y pueden ir y viajar y regresar cuantas veces quisieran, ¿no? Esa era nuestra idea, pero no sabíamos que eran de otros países, ¿no? Al escuchar ellas la voz de madre, regálanos tu pan, tenemos hambre, fue como ellas, pues dijeron, pues dale la bolsa de pan, ya, le dieron la bolsa de pan al grupo. ¿Pero se las dieron así en la mano? Sí, así en la mano. ¿Se bajaron del tren? No, se las dieron en la mano porque el tren iba despacio, entonces les pusieron la bolsa. Y después el otro grupo, al ver que le habían dado una bolsa de pan a ellos, pues también gritaron, quiero, queremos pan, regálenos pan. Y ya la otra hermana regaló su bolsa de pan y ya, pues dale las leches también para que se bajen el pan, ¿no? Entonces les dieron las cajas de leche y el pan y ya sí fue como, como inició eso, ¿no? Empezaron y ya llegando a la casa, pues los domingos era como la reunión familiar y empezamos como a cuestionar, oye, es que la gente que va ahí tiene hambre, es que la gente que va en el tren no esté aquí, por el acento de la voz. Y entonces como el cuestionarnos quiénes eran, por qué viajan de esa forma, por qué no viajan como nosotros, que podemos tomar un autobús y nadie, desconocíamos todo, desconocíamos todo. Nunca habían escuchado justo el término migrantes o personas migrantes, nunca, o sea, en ese momento era nada más como alguien, oye, pues no sé quiénes son, qué raro, pero veían que iban trepados en el tren, no iban dentro del tren. No, iban en los vagones escondidos ahí metidos, ¿no? Y entonces fue como, ¿quiénes son esas personas? ¿Quiénes son? ¿Por qué viajan? Y supongo que llegaron preguntándole a tu mamá, ¿no? No, entonces pues la idea era porque decían, no, pues es un tren que nadie les cobra, ¿no? Decíamos, pues ahí en el tren se puede subir cualquiera, pero bueno, hoy ya no es así, hoy todo tienen que pagar. Lamentablemente. Entonces, ahí fue donde empezaron como a, como a darnos, como a estarnos, como a más al pendiente del tren y decir, bueno, mi mamá empezó a decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos tacos y les regalamos comida? En ese año, bueno, la canasta básica era barata. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo cuánto costaba? Pues el arroz estaba a dos pesos, tres pesos el kilo. O sea, era algo que decían, pues nosotros, pues gracias a Dios nunca nos ha faltado la comida en la mesa y decíamos, bueno, vamos a compartir. Y entonces, pues era, pues ese día mi mamá, voy a correr, voy a traer las bolsas, ustedes hagan su arroz, hagan figolitos, hagan unos huevitos. La tortilla era barata, empezamos como quien dice a hacer taquitos, empezamos con 30 porciones de comida que se hicieron. Y entonces ya como que estábamos ahí, ah, pues vamos a esperar que pase el tren. Entonces empezamos como a escuchar el pitido del tren, ¿no? Y empezamos a, ay, viene el tren y salimos, pero salimos con esa alegría de que le íbamos a dar de comer a la gente, ¿no? Sin saber que eso, pues nos iba a cambiar la vida también a nosotros, ¿no? Porque, pues prácticamente cuando se dio el primer lonche, las personas se quedaron así como, y esto, ¿qué es esto? ¿Por qué nos dan, no? ¿Por qué nos dan? Y de repente, pues ya se acabaron las comidas y entonces decía alguien que venía en el tren, yo también quería, yo también quería, y eso fue algo como un sentir que, no, pues mañana tenemos que aumentarle un poco más y así fuimos, ¿no? ¿Eso fue el día siguiente? Sí, al día siguiente. Después de que les dieron el pan y la leche, al día siguiente. Al día siguiente. Oye, y tu mamá, en lugar de regañar a tus hermanas de que, ¿por qué están regalando el pan? ¿O por qué están regalando la leche del dinero que les di? Más bien fue un, vamos a ver cómo, tienen esta necesidad, ahora voy por unos huevos y prepárense todo esto más. Sí, así es. Sí, iniciamos primeramente con lo que teníamos y ya después vimos que no alcanzaba, dijimos, bueno, pues ya son 50 lonches, ya son 70 lonches y así empezamos. Y luego, pues ya empezamos a recolectar la fruta del campo, ¿no? Porque gracias a Dios, pues ahí tenemos naranja, tenemos la vaina, tenemos mango, tenemos ahora sí mucha fruta que cosechamos, papaya y eso. ¿Tu familia? Sí, sí. ¿A qué se dedica tu familia? Nosotros tenemos ahora sí algunas fincas, ahí tenemos fincas y en los espacios, bueno, yo soy una de las personas, ahí donde está hoy el día el albergue, también tengo un espacio donde ya se ve alichi, ya se ve palmas de coco, ya se ve, bueno, lo que sea fruta porque mi intención para mí es compartir, no es vender, porque yo creo que a mí Dios no me lo está cobrando, a mí Dios me lo está regalando. Entonces, pues de esa forma yo también comparto lo que Él me da, ¿no? Porque realmente creo que estamos muy bendecidas con esas tierras que sí producimos mucha, pues bueno, yo me dedico al campo, igual que mi madre y mi padre se dedican mucho tiempo al campo y seguimos haciendo ese trabajo de campo. Pero lo que vemos es eso, ¿no? Tú tienes una semilla de papaya y al rato ya tienes tus seis matas de papaya y ya te está floreando y ya viene la papayita y de repente el mango, ¿no? Que es tan delicioso, entonces pues bueno, yo digo, no, estamos muy bendecidas. La vaina pues es una, pues es larguita y tiene huesos, entonces pues viene así como acolchonadita y es dulce, entonces también se come. Es que en Veracruz se da muchísimo todo, ¿verdad? La naranja también, todo. Entonces ustedes principalmente tenían sembradíos. Pues tenemos, ahí tenemos de todo, ahora si en una finca pues se le mete lo que nazca, pues porque ahí sí hay formas de poder sembrar, además que a veces pues somos flojos, no queremos sembrar y yo digo que tenemos muy buenas tierras, ¿no? Se dan las cosas. Pero de eso vivía tu familia, ¿también tenían animales o no? Mi madre anteriormente tenía vaquitas, de hecho a nosotros todavía nos tocó leche de vaca, entonces hoy ya no nos tocó, hoy ya no nos tocó la cara, porque ya ni hay vacas, lamentablemente pues se fueron acabando. Entonces, este, sí todavía mi mamá se dedicaba al campo y se dedicaba a las vacas. Mi papá era uno de las que decía, hay que tener la vaca, hay que tener, pues para tener la leche, ¿no? Entonces creo que sí fueron, fue una etapa muy, muy bonita de nuestra vida. Oye, no, no, pero entonces con lo que ustedes tenían en ese momento, o sea, ustedes mismos con sus propias manos lo preparaban, lo cultivaban. Sí. Y lo entregaban. Y lo entregábamos, sí. ¿Qué crees, qué tipo de educación recibiste o qué ejemplo viste en tus papás como para justo cultivar este espíritu de servicio, que decir, oye, esto es lo que tengo y esto es lo, y con lo que tengo en este momento voy a ver cómo le hago para sacarlo adelante y entregarlo a las personas que lo necesitan, ¿no? O sea, porque como desde, desde tan, pues, ¿cuántos años tenías tú, por ejemplo? ¿Cuántos años tenían tus hermanos? Pues yo, bueno, prácticamente mi padre a mí, desde los 10 años yo veía, ¿no? Como mi papá y mi mamá eran así personas que se desprendían de las cosas. Por ejemplo, pasaba gente ahí a nuestra casa a vender, así que venían del cerro. Y luego mi mamá decía, este, seguramente esta señora ni desayunó por salir temprano a vender. Pues ya le daba el desayuno, sus cafecitos, sus fijolitos. Y mi padre, bueno, pues cuando íbamos a misa y siempre veía a una persona así que, pues, que estaba en una silla de ruedas o que no tenía sus piecitos o que tenía algún problema, pues siempre me decía, te mija, me daba la moneda y me decía, compártela, ¿no? O sea, me enseñó a compartir, igual que mi madre. Entonces, pues yo desde ahí traigo esa enseñanza, ¿no? Esos valores, el desprenderse, porque como algunas veces cuesta mucho desprenderse de las cosas, pero en este caso yo aprendí a darlo. Yo aprendí a que, pues, que es eso, ¿no? Y me daba cuenta que cuando ellos daban, pues nunca nos faltaba nada. De hecho, nunca nos ha faltado nada, ¿no? Porque hemos tenido, gracias a Dios, la salud, que es lo primordial. Y, pues, han sido pruebas, ¿no? Que hemos superado y que hemos visto, ¿no? No te debes preocupar. Más bien, da lo que des, da lo de corazón. No te cierres o no te niegues esa oportunidad, porque yo he descubierto que cuando tú te das así, así te desprendes, la vida cambia, ¿no? Yo no me imaginaba estar, pues, donde estoy, ¿no? Hoy en día he caminado mucho, he viajado mucho, y eso para mí es el pago más grande que Dios me ha dado, ¿no? Porque mucha gente me lo comenta. Bueno, ¿y por qué estás ahí si ni te paga? Pero creo que el pago más grande siempre va a venir de él, ¿no? El hecho de que en tiempos de COVID mucha gente se preocupó y hubo un temor, ¿no? De enfermarse, pero nosotros ahí estuvimos pensando y pidiendo a Dios. Ahí era donde teníamos que promover la fe. Donde decíamos, bueno, si no tienes fe, entonces, ¿cómo vas a dejar un migrante allá tirado, enfermo, y no lo vas a poder ayudar? Porque, pues, por el COVID, ¿no? Dije, pues, que sea lo que Dios diga, y tenemos las puertas abiertas, y que llegue el que tenga que llegar, y vamos a ayudar al que tenga que necesitar la ayuda. Ustedes con todo y COVID no pararon sus operaciones. No, no paramos. Oye, Norma, y entonces, sígueme platicando. Entonces, empiezan, en este segundo día, entregan con lo que tenían, te digo, oye, con lo que ustedes, o sea, vaya, nunca fueron a comprar algo así de que, oye, vamos a comprar 10 kilos de huevo, ni nada, 10 kilos de arroz, este, o sea, era con lo que tenían en ese momento. Y empezaron, ¿y entre tus hermanas? ¿Cuántos son ustedes? Entre mis hermanas somos seis hermanas, y empezamos a hacerlo, y fue, ahora sí, fueron ocho años que empezamos a compartir los alimentos, y ya después mi mamá empezó a decir, ¿sabes qué? Voy a ver a mis marchantas en el mercado. Tenía unas amigas que venden en los puestos, y les empezó a platicar la historia. Y entonces ahí fue donde ella empezó a decirles, miren, nosotros estamos haciendo esto, la gente que va en el tren tiene hambre, y empezamos a compartir, y pues no sé si nos quieran donar pan, si nos quieran donar fruta que ya no tenga uso y que no lo vendan, pues dónenla para que nosotros vengamos. Entonces, ya le digo, no, pues sí, vénganse, yo te voy a juntar más marchantes, y de repente ya eran rejas de, pues de verdura, rejas de fruta, y todo, y donación de pan, y luego nos donaban el pollo, y pues hacía más rico el arroz, ¿no?, porque se le echaba ya más, un poquito de pollo, entonces empezábamos a juntar, y pues ya nos dedicábamos a ir al mercado a recoger, pues la fruta, que luego veíamos que de repente estaba mayugada, pues la echaban a la reja, llegábamos, hacía como un pique, ahora sí como picábamos la fruta, la echábamos en bolsitas, de igual forma la verdura, ¿no?, por ejemplo el rabanito, la lechuga, todo así, bolsitas con arroz, con fijolito, se les echaba, y pues ya sus tortillas o su pan, lo que tuviéramos. Fueron armando como todavía más los platillos, más proteína, más vitaminas y todo esto, no más completos, porque en un inicio era solamente la canasta básica, ¿no? La canasta, sí. En estos primeros ocho años, que es los que me dices que fueron ustedes con sus recursos, sin ir a pedir al mercado, ocho años es muchísimo. Ocho años, sí. En estos ocho años, ¿cuáles eran los platillos? Pues era el arroz, eran los fijolitos, hacíamos ahora sí, pues a veces era una salsa de huevito, a veces eran ejotitos. El chiste es que, pues bueno, ahí nosotros pues tenemos ahora sí como unos espacios y pues sembrábamos el fijol y luego mi mamá decía, pues mira, aquí hay ejotes, hay que picarles ejotitos, hacer huevitos con ejotos. O sea, siempre teníamos algo que dar, ¿no? Y entonces ahí era como, pues a mí en los personajes decían, no, pues qué bueno, ¿no?, porque realmente pues mis hermanas también ya tenían su familia, ya entendían, no, pues yo aporto esto, yo aporto lo otro. Y pues siempre en tacos era, rendía mucho más. Y yo creo que era más porque realmente se daba de corazón, ¿no? Porque no lo pensamos, ay, pues ¿para qué vamos a dar? Desde que se inició, lo hicimos desde ese momento. Y a partir de ahí, bueno, pues también empezamos a tener ese problema de decir, bueno, esas viejas están locas. Ahora les dan de comer a la gente y no saben ni qué clase de personas son, si son delincuentes, si ya no los quieren en sus países. O sea, como meternos ideas, ¿no? O sea, la gente las empezó a criticar. A criticar, sí. A juzgar. A juzgar. Estábamos haciendo mal lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero, ¿quiénes? ¿Sus vecinos? Los vecinos, más que nada, pues es que la vía está así y de este lado hay vecinos, de este lado hay vecinos, sí. Y pues nosotros lo que nos quedaba era la satisfacción de haber dado de comer ese día, ¿no? O sea, la alegría de decir, pues porque la gente pasaba y les dábamos una bolsa y gracias, madre, que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, pues para nosotros era mucho, pero para la gente dicen, ay, no es nada, ¿no? O sea, no le daban el valor y nosotros siempre le damos un valor a esas bendiciones que hemos recibido. ¿Qué otros comentarios recibían de parte de la gente? Este, cuando, esto fue cuando empezaron, ¿no? Sí, cuando empezamos. Cuando empezaron a hacerse correrse la voz y fue como, ¿qué están haciendo? Sí, estábamos locas y también empezaron como cuando migrantes venían caminando y luego les preguntaban, oigan, ¿no hay por aquí un lugar donde nos puedan apoyar? No, no, aquí no hay lugar, sigan su camino, sigan su camino. O sea, cuando pudieron haberle dicho, pues ahí adelante hay unas señoras que están apoyando, vayan a tocarle la puerta allá a ver si las ayudan. O sea, como que era, la gente estaba renuente, ¿no? Estaba como que enojada, pero ya después empezaron a darse cuenta que nosotros sus comentarios no nos estaban perjudicando en nada. Nosotros seguíamos y ahí fue donde empezamos como quien dice, trabajando. Ya después llegaron unos chicos que eran unos estudiantes del TAC de Monterrey que se fueron a hacer una investigación sobre el tema de la migración a Centroamérica y ese día pues también les tocó subirse al tren y entonces venían en el tren y de repente nos vieron que estábamos ahí paradas dando de comer y entonces uno de los chicos que iba ahí cerca de ellos, pues agarró una bolsa y le dije, ¿qué te dieron esas señoras? Pues me dieron comida, mira. Y entonces dijeron, ay, ¿y ahora por qué dan de comer a esas señoras? Pues no sé, pero nos dieron comida. Entonces, como el tren iba duro, pues no se pudieron bajar ahí y llegaron a Córdoba y de ahí se vinieron para acá para investigar quiénes éramos y por qué lo hacíamos, ¿no? Aquí era dentro de los ocho años que estaban. Sí, dentro de los ocho años. Ese es un pequeño documental que se hizo en el 2005 y ya después de ahí, pues ya fue ahí como que empezamos, ¿no? Los mismos jóvenes nos dijeron, oye, ¿por qué no vamos a la escuela para que ustedes compartan este testimonio? Y yo les decía, ay, ¿qué nos van a hacer caso los jóvenes? No, es que esto que están haciendo ustedes tiene que darse a conocer. Y yo decía, pues bueno, si nos quieren llevar, vamos. Pero yo iba así como que dije, ¿será que nos van a hacer caso? Nomás nos van a tomar a loca como el pueblo, ¿no? Entonces, pues dijimos, pues vamos a entrarle, vamos. Entonces, pues no solamente era dar la comida, sino que ya estábamos empezando como, ahora hay que compartir este testimonio. Entonces, pues nos fuimos al TAC de Monterrey. Y ahí... ¿Campus? Sí, Campus Monterrey. Sí, Campus Monterrey. Empezamos ahí con dos funciones, que la primera, pues fue así como que nos bajó mucho el ánimo porque no hubo participación. Fueron muy poquitos. Pero ya después los compañeros, anímense que la segunda va a estar buena. Y yo digo, bueno, pues está bien. Pero ya después en la otra, pues ya eran más de 100 personas. Entonces dije, ah, bueno, pues bueno. A lo mejor no se concienticen las 100, pero con 5 que se concienticen, ya avanzamos. Y fuiste tú y tus hermanas y tu mamá. Fuimos dos hermanas y yo y otra compañera. Fuimos cuatro. Cuatro, ok. Esa fue nuestra primera experiencia. Y bueno, pues ahí empezamos a decir, bueno, pues no solamente nos toca dar comida, ¿no? Y ya ahí también se empezó el tema de la salud porque entonces ya empezaban los migrantes a llegar enfermos y querían apoyo. Pues venían enfermos de los pies que sabían tanto caminar, pues llegaban los pies. Venían enfermos del estómago, de la garganta. Y pues querían descansar. Y entonces pues ya nosotros ahí empezamos para, se hizo una galera donde tendríamos colchonetas o cartones para que ellos pudieran recuperarse y ver la forma de tener pues algunas pomaditas o eso, o llevarlos a la clínica del pueblo para que les dieran medicamento. Y así fue como se fue dando las cosas poco a poco y empezaron a llegar pues medios, empezaron a llegar documentalistas y ahí empezó nuestra, ahora sí como 15, esta historia que pues ya son 28 años de labor humanitaria. Oye, dime una cosa, este, normal. Cuando empezaron ustedes a hacer esto de manera más recurrente, supongo que hubo un punto en el que, porque pues el tren va de volada y tú dijiste en un inicio que se detuvo el tren porque las vio, este, tus hermanas, ¿no? Pero hubo un punto en el que el tren ya se detenía porque ya sabía que estaban ustedes ahí, hubo un punto en el que los migrantes ya sabían que iban a estar ustedes, o sea, en qué momento como que también ya agarraron esta conciencia de que, oye, acuérdate que ahí están estas mujeres, este, dando alimento, entonces voy a, el que está, el conductor desacelerarle, los migrantes así como que asomarse porque los invito y les invito a ver los videos de cómo los entregan, pero pues es así como se los lanzan, ¿no? O a veces como que lo alcanzan, extienden la mano y los otros, este, se asoman así y como que alcanzan a agarrar ahí los, se las dan en bolsas, ¿no? Sí, nosotros procuramos darles la comida a los que van en la parte de abajo porque si ellos, si a ellos les damos varios lonches, ellos comparten con los de arriba y si aventamos a los de arriba tenemos el temor de que ellos por agarrar se vayan a caer, entonces lo que tratamos es agárrenlos de acá y si hay alguien que, que sea fuerte y pueda aventarlos más lejos, pues es, depende de, ahora si también nosotros como que para aventarlos así, ¿no? Siempre procuramos darles allá. Ahora, el maquinista, bueno, pues empezamos primeramente a acercarnos en reuniones como de, teníamos una reunión mensual o, hace seis meses, seis meses teníamos reuniones de albergues y entonces ahí empezamos a tener charlas sobre cómo podemos acercarnos a los a los maquinistas y todo eso y ya una vez que nos sentamos y vinieron varios maquinistas que eran también, pues, católicos y empezamos a platicar con ellos y principalmente, este, le decía yo a los compañeros, es que miren, pues ahora sí, ustedes son los que conducen, ¿no? Pero ustedes también saben que llevan vidas en ese tren y siempre les decíamos, échenos la mano, ¿no? O sea, a lo mejor no lo paren, pero sí bajen un poco la velocidad. En sus manos está que la gente pueda comer un taquito y nos permiten a nosotros que no se vayan a lastimar ellos y que no nos vayamos a lastimar. Algunos maquinistas, gracias a Dios, sí se concientizaron, pero otros, pues, cada vez que pasaban en la zona le metían mucha velocidad. Casi que hasta drede. Sí. Más. Pero así como ellos le metían velocidad, también nosotros nos organizamos para poder darles los lonches y que ellos pudieron. O sea, sí se los conseguían dar con toda velocidad. Sí, con la velocidad. ¿Cómo le hacían? Pues amarrábamos de dos lonches. Es que cuando va muy duro solamente se da una bolsa así, pero cuando ya viene un poco más duro lo que hacemos es amarrar los lonches y guindarlos uno arriba y el otro día para que cuando ellos pasen agarren la bolsa de medio y se la echen rápido y pueden agarrar. Igual con el agua también. Se amarran dos botellas, ¿verdad? Con un hilo, un mecate, y ya de ahí se les cuelga la botella y ellos pasan de medio, agarran el hilo y avientan rápido. Son muy listos también. Ellos ya han aprendido a, pues, agarrar tanto el agua como la comida. Claro. Me imagino que también ha de haber sido para ustedes un innovar o un, este, pues, pensar en cómo le hacemos para poder entregarlo. O sea, un pensar en no solamente darle el lonche así o el taco así, sino cómo podemos hacerle, empaquetarlo y cómo va a estar la dinámica de entrega. Me imagino que también fue un tema ahí, ¿no? Sí, empezamos, primero fueron dando tacos y ya posiblemente empezamos a hacer arroz. Entonces, ya se empezaron a comprar bolsitas de medio kilo, ¿no? Donde se les echaba el poquito de arroz, se les echaba una bolsita de frijoles, se les ponía ya sea bolillos o sea ya tortillas, y los bolillos, pues, se les echaban cinco bolillos en cada bolsa con su bolsa de arrocito y de frijoles, y si no, pues, sus diez tortillas, porque sabíamos que ese lonche, pues, iba a ser dividido a lo mejor con tres o cuatro personas que iban en el ese, ¿no? Entonces, por lo menos que les tocara de algo. Claro. Y ahí fue donde empezamos como a decir, ¿no? Pues, vamos a echarle esto, vamos a echarle lo otro, y así fue como empezó también la gente a llegar a hacer donaciones, ¿no? Que, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues, el arroz, los frijoles, el aceite, atún, para poder, este, darles un atún ahí para que se lo pudieran comer, y bueno, era ir viendo, ¿no? Ir mejorando cada vez más, y realmente sí fue, fue algo muy bonito porque nos dimos cuenta que la gente se empezó a concientizar, ¿no? Algo, algo tan, tan fácil, porque realmente la gente, pues, empezó a ver lo que hacíamos, y se fueron sumando, y se fueron sumando cada vez más, y a mí me sorprendía porque nosotros en el 2010 estábamos dando a más de 800 personas diarias de comer, y no faltaba el arroz, no faltaba el frijol. De repente, en la mañana pasaba un tren y eran 20 kilos, al mediodía, entre las 2 de la tarde pasaba el siguiente, a las 7 de la noche pasaba el siguiente, y luego a las 10 de la noche, pero ya de las 10 de la noche ya no podíamos porque ya iba, era muy noche y ya iba a una velocidad más fuerte. Entonces, los que pasaban en el día, pues, eran más de 60 kilos de arroz y frijoles, y decíamos, Dios mío, ¿de dónde sale tanto arroz y de dónde sale tanto frijol? Pero, pues, yo siempre he dicho que la obra es de Dios, nosotros solamente somos servidoras, y Él es el que ha hecho que esto siga dando luz. Pero salía, o sea, no sabía de dónde, pero salía. Salía, siempre, nunca nos hemos quedado sin comida, de verdad que no. Nunca, nunca han dicho, ¿qué onda le vamos a hacer para alimentar a 800 personas diarias? No. Jamás ha sido un problema. No, yo siempre me quejo con Él, yo siempre le digo, ¿no? Cuando la compañera Julia, que es la que está encargada de checar y decir, no, más, ya tenemos esto, no, más, ya tenemos el otro, ya tenemos… Y cuando me dice, oye, pues, este, no, más hay como un bulto de arroz, ¿eh? O hay como un bulto de frijoles, chécate, y ya, pues, ya voy, y ahí me quejo con Él, con el jefe, ¿no? Yo siempre le pido a Dios, yo siempre le hablo, pues, mira, esto es algo que me preocupa, me preocupa mucho, y, pues, te pido que me ayudes, que me eches la mano, porque tú sabes que si no hay comida, ¿qué le damos a tus hijos, no? Entonces, Él siempre manda bienhechores, siempre, nunca nos ha dejado de dar. Hoy tenemos una, un gran, este, nos da mucha alegría porque decíamos, cómo ha hecho que esto siga siendo una luz para muchos, ¿no? Porque realmente considero que si no hubiéramos aceptado el compromiso, no sé qué hubiéramos, ¿dónde estaríamos, no? Porque han sido muchas, muchas vivencias, algo que yo en lo personal, pues, yo era una mujer, este, de iglesia, siempre lo he sido, pero en mi tiempo, cuando yo me casé, pues, yo daba catecismo, ¿no? Y a mí me gustaba ser, ayudar, siempre me hubiera gustado ayudar. Y entonces, bueno, yo era una mujer que daba catecismo y quería yo ayudar a las demás mujeres porque muchas de ellas, bueno, a los hombres les cuesta mucho acercarse a la iglesia. Y entonces es importante involucrarlos, y más cuando son padres, ¿no? De familia que luego de repente que el catecismo, que la confirmación, que entonces como que muchas veces los hombres, pues, no los enseñan o les cuesta bastante o no, entonces era ir a dar las pláticas y oigan, es que miren, nuestros esposos son traileros, no les dan permiso, si faltan mucho, los van a correr y eso. Entonces como que nos decían, no, pues voy a hablar con la catequista, pues, porque le echemos la mano y eso. Y hablaba con la catequista, pero no, es que no se va a hacer lo que tú digas, y es que no, no es que lo que yo diga, es lo que ellas están solicitando, ver la forma de que los hombres se acerquen a la iglesia, tenemos que acercarlos, no alejarlos. Y entonces era ese mi propósito de ayudar y siempre era un no, un no, y yo decía, no, pues, es que yo aquí no sirvo, yo aquí no me siento contenta. ¿Te sentías frustrada? Me sentía así, frustrada, era como algo que decía, pues, yo quiero ayudar, pero no me dejan ayudar, entonces, pues, me salí, me salí, y después, pues, era como un día hablando con un sacerdote, me dice, ¿no? Este, pues, Norma, ¿y por qué te salís? Ay, padre, pues, es que yo quiero ayudar, pero no me dejan, y es que yo, eso, que el otro, era así como un enojo que tenía, ¿no? Y de repente me dice, pues, pregúntale a Dios, dile que dónde le puedes ayudar. Le dije, ay, padre, usted me está viendo la cara. No, ve y pregúntale, él te va a contestar. Y yo dije, bueno, yo creo que el padre me está tomando a loca. Eso fue lo que pensé. Y me fui, sí, me fui, así, empecé a como tener esa, pues, sí, él sabe que yo necesito servirle, pero no sé cómo hacerle, y dónde meterme, ¿no? Entonces, ahí fue donde le pregunté, y sí hubo respuesta. Sí hubo una respuesta, y esa respuesta es lo que hoy realizo. ¿Cómo le preguntaste? Que yo quería servirle. Yo quería servirle, pero que no encontraba la forma de hacerlo, y que me enseñara por dónde era el camino, ¿no? Y me enseñó este caminar, y ha sido el mejor que yo he podido encontrar. Después de que le preguntaste eso, ¿sucede? Sí. ¿A poco fue al mismo tiempo lo de tus hermanas? Eh, no, yo estaba, eso fue más bien en mi niñez, ¿no? En la, ahora sí, en mi crecimiento. Pero sí, ya fue algo así como que me cambió la vida totalmente. Ya, sí, te involucré, es cuando te decías involucrar. Ya me involucré totalmente, sí, porque yo ya decidí que, pues, que era algo que yo quería hacer por alguien, ¿no? Y de ayudarle, ¿no? Era una forma de corresponderle a Dios, pues, lo que él me había dado. Porque yo prácticamente, pues, mis padres, yo los considero la mejor, ahora sí, lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿no? Mis papás para mí son grandes ejemplos. Y mi madre, que hoy está conmigo, pues, es una mujer que me enseñó mucho a valorar lo que se tiene, ¿no? Y sobre todo, pues, a trabajar, ¿no? A ganarse el pan de cada día, porque a mí no me lo han dado, yo me lo he ganado también. Completamente. Y sabes que todavía más, todavía un más valioso y de más reconocimiento, no solo a ganártelo, sino a compartirlo también. Aparte, sí. Valiosísimo. Así es. Y una pregunta, ahorita tú mencionas todo, mencionas a tus hermanas, ¿no? Y que eran las que preparaban y así. ¿Tenías hermanos? Tenía yo hermanos. O tienes, más bien. Tengo hermanos. Tienes hermanos. Pero es eso, ¿no? Nunca se involucra. Es algo muy… El hombre tiene un gran problema, ¿no? De que no se acerque a las mujeres, porque lo primero que decían, ¿no? El marido es un mandilón, el marido le pega a la mujer y quizás… Y eso no es así. O sea, el hecho de que el esposo ande con la mujer no quiere decir que sea que lo trae, ahora sí, como dice, ahí en el pueblo, ¿no? Que lo manda o que le pega, ¿no? Es una forma de enseñarles, ¿no? El que sepan qué estamos haciendo. Bueno, yo en mi matrimonio yo le decía a mi esposo, ¿no? O sea, yo le enseñaba, pero también le daba el lugar, ¿no? Cuando llegaban migrantes y siempre era, pues a ver, miren, muchachos de aquí les presento a mi esposo, les presento a mi hijo. Darles un espacio a ellos donde uno no sabe, uno no debe de hacer a un lado al esposo o a los hijos. Al contrario, es presentarlos, ponerlos aquí, incluirlos, ¿no? Y a muchos hombres les cuesta eso, ¿no? O sea, el que te diga, ay, no, yo que voy a estar contigo, eso es cosa de viejas, no es cosa de hombres. Y yo digo, pero eso no es malo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con muchos de los esposos de las mujeres, ¿no? De que, ¿qué va a decir la gente? Y yo digo, es que el detalle ahí es el machismo, ¿no? O sea, el qué van a decir los amigos. Y no, involúcrate, conoce, ve qué estamos haciendo, ¿no? Para que también te sientas y valores, sobre todo que valores lo que tú tienes, porque los que están ahí no tienen nada, ¿eh? Los que están ahí, los migrantes, no tienen más que una mochila con una muda, que le dicen ellos, y un par de suéteres que cargan ahí para el fello. O sea, no tienen casa, no tienen familia, han abandonado sus raíces, han abandonado, y no saben si van a regresar o se van a quedar en el camino. No, nosotros tenemos la dicha de tener una casa, de tener una familia, de no estar pagando una renta, de tener trabajo, y tenemos salud. Ellos lo han perdido todo. Entonces, y van con esa ilusión de querer llegar. Y yo creo que a ellos los mantiene mucho la fe, ¿no? La confianza en Dios. Y eso es para mí algo que, pues, yo le enseñaba a mi familia, ¿no? Le decía, es que nosotros estamos bien. Nosotros no podemos quejarnos porque lo tenemos, porque todavía hay manera de salir adelante. Y algo que escuchaba era las quejas, ¿no? Siempre es que esto, es que lo otro. Y ahí es donde el hombre, pues, siempre era como eso, ¿no? Y sigue siendo el machismo porque nosotros seguimos siendo mujeres, ¿no? Y los que se acercan, pues, la mayor parte son voluntarios, pero son de fuera. De la comunidad, ninguno. Ninguno. O sea, consideras que tu comunidad, digo, en general México es un país muy machista. Pero consideras que tu comunidad es muy machista también. Bastante machista. Y no crees que también sea parte de esto de, ¿cómo te vas a involucrar con puras viejas y mandilón y tal? También muy marcados tal vez estos roles, porque si te pones a pensar en muchos temas de causas sociales o ayuda humanitaria, en la mayoría, no digo que en todas, pero en la mayoría de las personas que están encabezándolo, involucradas, etcétera, son mujeres. Entonces, ¿no crees que también tenga que ver con este rol que se nos adjudica a las mujeres por el hecho de ser mujeres de como las que sirven, las que cuidan, las que atienden, etcétera, que pareciera que también cuando se trata de causas humanitarias, pues, somos las que deberían de llevar a cabo ese trabajo, ¿no? ¿No crees que también sea por estos roles? Nosotros, fíjense que hasta eso aprendimos a hacer cosas así, por ejemplo, las mujeres que empezaron a ayudarnos decían, bueno, tal día tú te vienes, tal día te vienes tú, pero siempre es como, yo voy a atender a mi esposo, le voy a hacer su lunch, porque los maridos, pues, se van al campo, se van a trabajar, y, pues, ellos vienen ya hasta el mediodía. Entonces, dicen, bueno, yo hago el lunch y me voy a hacer la tarea con ustedes y me regreso porque tengo, ok, perfecto. O sea, era organizar sus tiempos, ¿no? Y además, como ir enseñándole al esposo, oye, estoy haciendo esto con estas mujeres, pero estamos ahí. Y luego empezaron a meterles ideas a los maridos, ¿no? Como, ¿cómo dejas que tu mujer esté con la bola de hombres ahí? ¿Te la van a enamorar? ¿Te la van a llevar? Y esas cosas que así como para que la mujer la sacaran. ¿Con la bola de hombres? O sea, con la bola de migrantes. Sí, de los migrantes que llegaban. ¿Cómo permites que tu mujer esté ahí? ¿Te la van a enamorar? Y decían, digo, es que, o sea, a ver, eso es inseguridad, porque si tú sabes que tienes una mujer que es, pues es una mujer fiel, una mujer que te quiere, que te valora como hombre, no debes por qué desconfiar, ¿no? Entonces yo en mi caso, pues yo siempre era lo primero que le decía. O sea, si tú no te sientes capaz, pues es cosa tuya, pero yo a ti te quiero. Y tal vez la fecha que yo tengo 15 años de viuda, y para mí mi esposo fue lo más, lo que yo más quise, ¿no? Y lo que considero que todavía quiero, porque no tengo yo, ya no quise más que dedicarme a mi hijo, hacerle un hombre de bien, y eso es mi compromiso. No está en mis planes, precisamente porque decía, ¿no? Ya fui mamá, ahora sí ya fui hija, ya fui esposa, hoy fui mamá, y ahora me dedico mucho a lo que es el ser el activismo, ¿no? Pero entonces tu esposo siempre te apoyó, Norma. Siempre, o sea, empecé a, sobre todo a ellos, a concientizarlos a ellos para que yo pudiera ser bien. No podía estar, ahora sí, como dicen, tenía que estar bien con mi familia para poder estar trabajando allá. ¿Te sientes como compartiendo de qué manera murió tu esposo? Pues mira, mi esposo falleció precisamente por diabetes, ¿no? Por diabetes. Entonces está bien. Entonces, ahora sí, como quien dice, a veces uno, pues nunca se espera que se va a ir rápida la pareja, pero bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y realmente creo que, pues, el tiempo, lo mucho que pudimos estar, pues fue bueno. Tanto él valoró como yo también, y pues aquí estamos, ¿no? Y salimos adelante y caminamos juntos el tiempo que fue necesario. Pero pienso que cada uno tiene una enseñanza diferente, una enseñanza de vida que, pues, que dices, pues ya, síguele adelante, caminar y hacer de, pues, hacer de tu tiempo algo bueno, ¿no? Algo de, de, pues, no solamente de aprender, sino de compartir, ¿no? Porque hoy, pues, comparto con mis compañeras y, pues, también les digo, pues, échenle ganas, problemas siempre va a haber, pero si nos sentamos y lo reformemos, vamos a salir adelante. No ha sido fácil, pero sí se puede. Todo se puede. Todo se puede. Oye, Norma, y entonces dices que, porque sí me llama mucho la atención, me comentaste anteriormente, entonces, que tenías, tienes dos hermanos, seis hombres, seis mujeres, pero esto era un proyecto exclusivamente de las mujeres en su momento. Pues, mira, a nosotros nos hubiera gustado que los hombres se sumaran, pero es muy difícil. Sí, ¿no? Para, para los hombres era algo así como que, ay, se están bien locas, pero bueno. Entonces, el hecho de, de vernos así como, pues, ¿para qué le van a, o para qué se están preocupando, no? O sea, lo mismo que pasaba con la comunidad, ¿no? Y que sigue, pues, hoy en día la comunidad, pues, ya no se mete con nosotros, pero, pues, tampoco dicen, oye, te vamos a ayudar, o queremos ser. Sí, tengo amigas, ¿no? Amigas, este, jóvenes y esas que de repente, no, Doña Norma, lo que necesite, llámenos, ¿eh? Y chavas que están dispuestas y que nos han apoyado mucho en las caravanas de gente que luego vienen, o no, que si hay que ir a dar de comer, avísenos. Y se les llama y ahí vienen corriendo a apoyarnos. Pero si has notado... Pero son como algunas, pocas. Si has notado todo a lo largo del tiempo, desde un inicio, que la gente te cuestionaba, las rechazaba, las juzgaba por ayudar a las personas migrantes, si has notado un cambio de percepción en tu comunidad, al menos, hacia los migrantes, a partir del trabajo que ustedes están haciendo. Sí, no, hoy ya la comunidad ya ve al migrante de una forma diferente, ¿no? Ahora sí, ya es como, pues, mira, no tenemos, no tengo esto, pero mira, ten comida y allá adelante hay, y si quieres descansar, está un albergue que te puede ayudar, ¿no? Entonces, pues, ya los mandan, ya no hay como ese rechazo, ¿no? Eso de decir, ay, pues, no, síganle para adelante, ¿no? Aquí es, ahí está, ahí están las señoras que te pueden echar la mano. O muchas veces los llevan, ¿no? Les dicen, oye, pues, ahí me encontré un muchacho y te lo traje, ahí está. Ah, sí, está bien, estuvo bien que me lo trajiste, ¿no? Mira, cuando antes los rechazaban por completo. Los rechazaban, sí, totalmente. Por desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces nos vamos por lo que dice la gente, ¿no? Que es un delincuente, que es... Pues nosotros, en ellos, hemos visto, más que nada, lo que es el ser humano, ¿no? Cuando nosotros recibimos a un migrante en nuestro albergue, nosotros lo primero que le ofrecemos es abrirle la puerta de nuestra casa, es ofrecerle un vaso de agua, sentarlo a la mesa, procurarle un cafecito con un pan y, posiblemente, guisar para darle de comer. Después de eso, pues, ya es como platicar, oye, ¿cómo te fue en el camino? ¿Tuviste algún problema? No, pues, sí, me asaltaron. Pues, me dijiste que me quitaron esto, me quitaron el otro. Ah, ¿y cuál es tú? ¿Qué es lo que deseas? No, pues, quisiera descansar, quiero lavar mi ropa, quiero... Bueno, ok, ¿cuántos días necesitas, no? No, pues, necesito dos. Y cuando vienen enfermos o eso, pues, también depende de su enfermedad, ¿no? Si necesita tomar un tratamiento, si es corto, si es largo. Cuando se lastiman, ¿no? En el caso de los que se caen y vienen golpeados o que fueron secuestrados o eso, pues, también tenemos que darle su espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, me tocó una familia de cubanos que, pues, que habían sufrido el secuestro y, pues, venían los niños y las señoras y, pues, cuando llegaron, lo primero es como el miedo de que si te cuento o no te cuento y si eres parte o no eres parte. Entonces, como ese tema, ¿no? Entonces, como dejarles que primero nos conozcan, ¿no? Que sepan quiénes somos. Y ya una vez que ellos ya tuvieron una semana ahí como guardados, así como que... Y tú no tienes el corazón para decir, ¿saben qué? Van para afuera. No. Primero hay que sacarles de esa crisis que vivieron, de ese miedo, de ese temor. Y ya una vez que ya empezaron a darse cuenta, pues, que no, que nosotros lo que queríamos era ayudarlos. Ya fue como, ay, madre, pues, es que fíjese que pasó esto, pasó lo otro. Le digo, no, no se preocupe. Nos entendemos, entendemos lo que vivieron. Y es que, mire, vivimos esto. Mi hija tenía mucho miedo, mi esposa no quería salir y esto. No, no se preocupe. Entonces, todo ese tema es darles su tiempo. No puedes echar a un migrante de un albergue si todavía no ha, ahora sí como no ha asimilado lo que vivió. Claro. Respetan su proceso. Sí, su proceso. Y posteriormente ya la charla, ¿no? Como, ¿y cuál es su plan? ¿Qué quieren hacer? Como, no, pues, es esto, es el otro. Ok, bueno, pues, entonces llega el momento en que ya dicen, ahora sí ya estamos, ya, estamos listos. Adelante, pues. ¿No? Entonces, listos para volver a partir, emprender el viaje. Para volver a partir, emprender el viaje, ¿no? Como darles esa confianza, como que vuelvan a confiar en ellos mismos y decir, quítense el miedo, ¿no? Yo siempre les digo, miren, muchachos, con miedo no podemos avanzar. Primeramente, quítense este miedo. Si es cierto, ya vivieron algo así tan duro, lo entiendo, pero no se pueden quedar parados y decir, ya me quedé aquí, ya no puedo. No, tienen un plan, han salido de su país, están muy lejos de su país, quieren retornar a su país. No, no, queremos luchar, adelante. Entonces, aquí lo único que les puedo decir es que Dios va con ustedes. Es el único y de él se tienen que agarrar. Entonces, también, aparte de alimentarlos, de ayudarles a curarlos, etcétera, darles un lugar también como que los empoderan ustedes. Claro, sí, tenemos que levantarlos, porque también si les decían, no, pues saben qué, pobrecitos, ya no siguen bien, pues les bajamos todo el ánimo. Hay que levantarlos, porque muchos de ellos, pues, ya han vivido bastantes cosas como para que a últimas, ¿no? Y fíjense, los cubanos fueron los que vivieron eso y después me mandaron a decir, madre, nada más para decirle que llegamos a los Estados Unidos. Bueno. Que de hecho quisiera, Norma, que nos explicaran más un poquito sobre la bestia, ¿no? Que es este tren, no sé si uno solo son varios trenes, porque mencionaste que son varios trenes los que pasan al día. ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo es este proceso de la gente que viene de otros países que se sube al tren? ¿Por qué se sube a ese tren? ¿Cuánto es el trayecto? ¿Cuál es el destino final? O sea, nada más poner un poquito de contexto, porque tal vez hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué están trepados al tren? ¿Y por qué en ese tren? ¿Y por qué se paran? ¿Me explico? O sea, nada más, ¿qué es la bestia? ¿Y por qué es importante para los migrantes? ¿Por qué lo utilizan? Bueno, el tren es el único medio que ellos pueden utilizar. O sea, hoy en día no, si no traen un permiso migratorio, ellos no pueden subirse a un autobús como nosotros, ¿verdad? Que podemos viajar de un punto a otro punto. Ellos, al no traer un permiso migratorio, tienen que buscar la forma de viajar. Ahora, hoy en día, muchos de ellos están viajando en el tren porque son los que no tienen para pagar un poller, ¿no? O un guía, como ellos les llaman. Es esta persona que los... Que los lleva y que les está cobrando más de... Bueno, últimamente estaban cobrando más de 12 mil dólares, ¿no? Por persona, ¿no? ¿Un pollero podría ser lo mismo que un coyote? Sí, igual, un coyote, pues. Ellos les llaman guía, ellos les llaman polleros, ellos les llaman coyotes. Pero, lamentablemente, pues muchos de esos coyotes, pues negocian la vida de la persona, ¿no? Porque prácticamente a nosotros nos ha tocado atender a gente que dejan ahí abandonada o que simplemente, por ejemplo, había unos muchachos que decían es que a nosotros nos dejaron abandonados en Puebla. Nos dejaron ahí, dijeron que ahorita venían por nosotros y de repente, pues nos dejaron ahí votados y porque querían más dinero y porque nosotros no tenemos más dinero. Ya le habíamos dado tanto. Bueno, muchachos, y ustedes saben que con ese dinero ustedes han pagado ya hasta doble vuelta, le digo. Porque imagínense, si ustedes, este, no es que ellos dijeron que nos iban a llevar hasta del otro lado y resulta que nos dejaron aquí votados. Entonces, hay muchos de ellos prefieren mejor. Algunos regresan a su país de origen y otros dicen, no, yo tengo que esperar y tengo que ver. Hay gente que ha muerto. Lamentablemente nos ha tocado, ¿no? Por ejemplo, gente que viene, nos tocó un accidente de 17 personas que venían en una camioneta y que lamentablemente fueron dos chicas las que fallecieron al instante de Nicaragua y había cuatro más, cinco, con unos chicos de Guatemala y fue muy duro porque, bueno, yo como mamá lo primero que veo en ellos es a mi hijo, ¿no? Pensar en qué momento, ¿no? Se pueden dar esas cosas y ver a ellos ahí todos lastimados, los que se pudieron salir adelante, pues nos los llevamos a nuestro albergue, a su recuperación, pero había unos que estaban muy, muy delicados y lamentablemente fallecieron. Había un chico de Guatemala que ya tenía ocho días de estar ahí. Tenía ya, ya le habían mutilado su pierna, le habían mutilado su mano y el golpe más fuerte que tenía porque le había caído la camioneta era en su cabeza. Entonces ahí era como, él no quería irse, o sea, él quería todavía escuchar a sus papás porque no sabíamos cómo solicitar una visa para que los padres pudieran venir a ver a su hijo puesto que el muchacho estaba muy delicado. Entonces lo que se hizo, pues fue hacer como una, que mandaran los padres un mensaje de voz a su hijo como confortándolo y diciéndolo que no se preocupara, que estaban bien y que se fuera tranquilo, que algún día iban a estar ahí con él y que iban a volverse a encontrar. Todas esas palabras que los padres le dijeron a ese muchacho fuera lo único que él quería escuchar para que él se pudiera ir. Escuchó ese mensaje y él se fue tranquilo. O sea, falleció. Falleció. Él falleció y ya después ves, ver con el tema del consulado la deportación de los cuerpos a sus países de origen. O sea, y es algo que dices tú, es un chico, es un hombre que tenía un sueño y que se quedó troncado y que muchos de esos sueños han sido así. Nos ha tocado ver a muchachas que pasan ilusionados por primera vez y de repente nos avisan los compañeros que iban. ¿Sabe qué madre? Se cayó fulanito. Y sabe que, pues, murió. Y dijo, no puede ser. O sea, son golpes que nos dan, ¿no? Y que como mujeres decimos, ay, yo lo vi tan alegre, lo vi tan contento, era un chico muy animoso, era alguien que valía la pena que realizara ese sueño. Pero desafortunadamente, esos países que son los que exportan a los migrantes, son exportadores porque son los que provocan que la mayor parte de la juventud tenga que emigrar por no darle una oportunidad en su país de origen. Entonces, pues, salen en busca de algo y lo primero que encuentran, pues, también. Se duermen, se caen del tren. Ojalá y el tren fuera, ahora sí como quien dice, las personas pudieran viajar dignamente, qué bueno sería. Pero si no tienen un permiso migratorio, no pueden subirse. Todo el tiempo tienen que andar escondiéndose, todo el tiempo tienen. Desde que el migrante cruza México, el migrante ya es, el taxista le cobre al doble, el microbusero le cobre al doble, de repente el taxi le dice, mira, te voy a bajar hasta allá porque ahí está un retén y ya le cobró tanto y al rato tienes que burlar, ahora sí como darle vuelta para que no te agarre y resulta ser que más adelante, pues, ya, ya le están cobrando otro tanto. O sea, es una cuestión de negocio, que se aprovechan mucho de la necesidad de los migrantes. Y ahí es donde uno dice, bueno, yo siempre he dicho, no, ¿saben qué? Ese es el problema, de que ellos piensan, pues, a este cuate ya lo estoy jodiendo así, pero no se está dando cuenta que se está jodiendo solo porque el de allá arriba todo lo ve, a él no se le escapa nada y quien mal actúa, mal le va. Yo siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas, pero no abusando de las personas, no aprovechando de su situación. Lamentablemente, a veces nos quedamos más listos y somos muy tontos en no pensar que alguien sí tiene unos ojos y nos está checando. Completamente. Y, Norma, para la gente que nos escucha, tal vez están precisamente cuando hablamos de que se suben a este tren, qué bueno que lo especificas, de que no viajan dignamente porque tal vez piensan que van adentro del tren en un asiento. No, no, no. Esto es un tren de carga, ¿verdad? De carga, sí, es un tren de carga. Que ellos se suben, se pescan, se cuelan ahí como pueden y están afuera del tren pescados, ¿no? Ah, sí, ahí viven, ahí van caminando. Haz de cuenta, el tren tiene tramos, el tren no solamente se suben al tren y ya llegan a Ciudad de México, que es el siguiente punto, no. El tren tiene, llega a Coexacualcos, ahí se bajan, no pueden pasar en el tramo donde hacen cambios las vías, se tienen que salir, tienen que bajarse del tren y volver a agarrar el tren normalmente exponiendo. O sea, el tren no lo agarran parado, el tren lo agarran en movimiento y se tienen que subir los niños, las mujeres, los hombres lo que hacen primero es subir al niño a la esposa y por último se sube él. Corriendo, alcanzando el tren, así como en las películas. Sí, sí, se tienen que subir en movimiento, ojalá y les permitieran subirse así, hay veces que el tren va lento, entonces ellos van corriendo rápido para subirse, llegan al siguiente tramo, se tienen que volver a bajar para volver nuevamente ahora sí a, no pueden pasar por el tramo donde están los cambios porque no se los permiten ahí, tienen que volver a agarrar, o sea, van por tramos y se van subiendo, van por tramos. Porque lo van checando, lo van revisando el treno. Porque van cambiando máquinas, es que hay de cuenta, las máquinas que vienen de Coatzacoalcos las llegan a dejar a Tierra Blanca, esas máquinas se vuelven a regresar y de ahí las máquinas que están en Tierra Blanca traban la mercancía y nuevamente ahí van, llegan a Orizaba, ahí dejan la carga y ahí otras máquinas vuelven a enganchar para subir a Lechería, Ciudad de México. Entonces, ellos tienen que irse bajando, todo el tiempo tienen que irse bajando, no es que se suben al tren y ya se van, ahora, ahí tienen que pasar en los vagones, en las partes de arriba van, muchos van durmiendo, ahí les llueve, el calor, este, el sol, ahí todo, todo pasa ahí, todo, ahí por eso es que luego uno dice, ¿no? O sea, viajar de esa forma es muy peligrosa, no es así como que, muchos de ellos, pues lo que hacen es, se amarra, porque si duermen, por lo menos van amarrados y hay otros que van y el tren como todo el tiempo se va moviendo, pues él va y vende, va allá y para acá, pues los va arrullando y se caen, muchos ahí llegan a caer, ¿no? Entonces, ahí sí ha sido como muy fuerte. De repente, por ejemplo, nosotros ahí en la patrona, en conjunto con la fiscalía de Amaclan, el municipio cercano a nosotros, pues de repente decía, oye, ¿sabes qué? Que amaneció una persona muerta ahí en las vías, queremos que vayas a identificar si es un migrante o es un poblador de ahí de la colonia o eso, y pues la forma de cómo vienen vestidos, pues te das cuenta que es un migrante que se cayó o que lo tiraron, porque anteriormente, pues ya les cobraban, decían, se subían al tren a cobrarles ahí como, y si no pagaban, les decían, ¿sabes volar? Y decían, no, pues los aventaban y los aventaban del tren. Muchos llegaban, muchos se caían y se fracturaban y se lastimaban y pues bueno, ha sido eso, ¿no? ¿Pero quién les cobraba? Pues mira, muchas veces suelen ser los grupos que ahora sí que se dedican a cobrar. Muchas veces los migrantes nos comentan que son los caroteros o los pesos que cuidan la mercancía de las policías del IPAC que luego de repente empiezan a decirle, ¿no? Oye, son 10, pues quiero 2 mil pesos, a ver cómo los juntan. Y tienen que juntarlos para que los dejen subir. O sea, se ha vuelto un negocio. Ahora sí, como dice, generalmente todos quieren sacar algo del más necesitado, del más necesitado. sí es un, es una situación muy triste. El migrante no es nada más, no es solamente que se sube al tren y que ya va viajando tranquilo, ¿no? Todo el tiempo ha sido persecución, todo el tiempo es sacarle dinero y pues muchos de los que son secuestrados son más de 3 mil dólares que tienen que pagar por persona. Y si es que no los reclutan luego para el narcotráfico o así, ¿no? Pues mira, muchas de las familias pues pagan con tal de que no les pase nada. Ahora sí, como dice, empeñen hasta lo que no, ¿no? Entonces, o consiguen el dinero o tienen algún familiar y pues se está pagando el dinero para que suelten a los hermanos. Eso es algo que te dice, pues bueno, de por sí no tienen dinero y ya se van endogando nada más por ese tema, ¿no? Sí, es bien difícil. El tema del migrante es muy triste, no es nada más, mucha gente dice, ay, pero esa gente no viene a dar guerra, sí, pero no sabes tú. La gente dice, nada más vienen a dar guerra, pero la realidad es que no saben todo lo que ya han vivido. Muchos dicen, no, pues que se regresen a sus países. Si eso fuera fácil y regresar, bueno, yo estuve en Honduras, yo decía, no, yo tengo que saber qué está pasando, por qué están saliendo. Estuve en Guatemala, fui a Honduras y tristemente, pues como todo, no todo lo que, todo es de color de rosa, ¿no? Tú vas a un lugar y ves lo bonito, pero no ves el trasfondo que hay allá. Estuve con un grupo de garífonas, garífonas en Honduras y de este lado estaba el aeropuerto. ¿Qué es garífonas, perdón? Son personas de color, son personas negritas que tienen muchas, muchas cosas muy bonitas. A mí me gustó mucho ese lugar. Porque, y lo más triste que yo decía, este, ¿qué triste? ¿Qué difícil es? Porque, por ejemplo, de este lado estaba el pueblo, había más de 200 familias, hoy solamente hay 80, porque la mayoría migra. De este lado, donde estaban las familias, no había escuela, no había un centro de salud, no había luz. La gente, a las 5 de la tarde, agarraban sus lanchas y se iban a la pesca, ¿no? Iban a pescar. ¿Para qué? Para poder vender los pescados a los mercados y los que le quedaban, lo que le quedaba, este, eran los pescaditos más chiquitos, eso era lo que ellos consumían. Tenían palmas de coco, pues para hacer dulce, para hacer atole, para hacer lo que es, eso era lo que tenían. Estaban organizados algunos jóvenes para darles clases a los niños en cierta casa, pero lo más chiquito es que de aquí para acá estaba el aeropuerto. Y yo les decía, ¿y por qué no les permiten vender productos a ustedes? Porque somos, porque les dan pena, les damos pena a nosotros. O sea, nosotros pudiéramos vender aquí nuestros productos y tener, para poder sostenernos, pero no nos permiten, el gobierno no nos permite, cada vez nos va cerrando más y cada vez, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una zona de manglares y lo que quieren es que nos vayamos porque al rato el aeropuerto ya no está aquí, el aeropuerto está hasta allá. Entonces, eso es lo más triste, ¿no? Eso es lo más terrible que sucede, que no entendemos que la gente no emiga por gusto, es por la necesidad que se está viendo. Yo veía y decía, no es posible, veía yo las, no hay escuelas, no hay luz, no hay esto, ¿no? Y los que llegábamos ahí era, pues era como un turismo, ¿no? Pues nos llevaban a los manglares, veíamos esos animales tan preciosos que tienen ahí y yo decía, ¿por qué, por qué, por qué se, esa, por qué se deniga el ser humano de esa forma? ¿Por qué, por qué les cierran con esa muralla? Era un muro, ellos ya están viviendo con un muro ahí puesto. Un muro, de plano. Pues sí, porque, porque de hecho el aeropuerto, tú llegas, uy, qué bonito es el aeropuerto, pero si no te imaginas que de aquel lado hay familias que están queriendo sobrevivir y salir adelante y vender productos que a lo mejor ellos pueden hacer, ¿no? O sea, cosas tan fáciles como decir, pues que vendan, ¿no? Pero no, es que simplemente no. Y esa es la forma, decían ellos, lo que quieren hacer es que nosotros nos choquemos y agarremos nuestras cosas y nos vayamos, ajá, y cuando nos vayamos a los Estados Unidos y nos regrese y nuestras sierras están invadidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? Entonces, ellos estaban aguantando eso, nuestra juventud ya no está aguantando eso, nosotros los viejos nos estamos quedando y nuestros jóvenes están emigrando. Son los que están emigrando principalmente los jóvenes. Principalmente, entonces era así como ponerse a pensar, ¿no? Nosotros estamos en la misma situación, nosotros estamos en el campo y mucha gente joven está emigrando hacia Estados Unidos, pero muchas tierras se están quedando y nos están trabajando. Entonces, ahí es donde dices, estás, estamos cerrando también parte de, ahora sí, como dices, los que estamos ahí estamos en la noche por mantener el campo porque del campo también viven familias, estamos ayudando a las familias a que se mantenga. Por ejemplo, las personas adultas, ¿no? Que ya no dicen, yo para qué huir a los Estados Unidos, yo aquí tengo que trabajar. Entonces, de ahí estamos agarrando. Son los jóvenes como los que están buscando hacer, armar su vida, tener su patrimonio, formar una familia, tener mejores oportunidades, mejores ingresos, los que están buscando nuevas oportunidades de vida, un crecimiento. Un crecimiento. Porque me imagino que, digo, ahorita comentaste el caso de Honduras, pero me imagino que has de hablar con personas que vienen de Sudamérica, Centroamérica, de todos los países, que llegan con las patronas, ¿de qué otras cosas también están huyendo, ¿no? Porque me imagino que inseguridad también o tal vez no hay trabajo. Inseguridad y todo. Ellos decían que cada negocio que iniciaban era un cobro, ¿no? O sea, si tú no pagas, no vendes. Y decían ellos, ¿no? O sea, imagínate, yo voy a trabajar para mantener a alguien, ¿no? Si apuradamente me da para comprar, para surtir. Y hay veces que ni venta tenemos y tengo que pagar ahora sí el cobro. Entonces, también tienen ese gran problema. Negocio que abre, negocio que llegan a tocar. Y otro tipo de cuestiones, Por ejemplo, en el caso de los chinos, yo les decía, bueno, ¿pero por qué están viajando? ¿Por qué salieron de su país ustedes, ¿no? Los chinos. Los chinos. Y me decían, nosotros queremos libertad. No somos libres. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? Pues sí, porque es que nosotros llegando a cierta edad ya tenemos que tener esposa. A cierta edad ya tenemos que tener hijos. Y nosotros no queremos casarnos, no queremos tener hijos todavía. Y eso es un impedimento para nosotros. No podemos estar. ¿Por qué? Porque está el gobierno, porque están las familias. Les exigen entonces. Les exigen que tienen que casarse, que tienen que tener hijos. Y ella dice, no, es que yo no quiero todavía compromiso. Yo no quiero. O sea, estamos viviendo así. Era una pareja, precisamente era una pareja de chinos. Y decíamos, ¿pero por qué? Si ustedes tienen dinero, o sea, están bien, ¿qué les falta? Libertad. Necesitamos libertad. Solamente queremos libertad y no la tenemos. O sea, cada uno tiene un problema que muchos dirán, ay, pero, ¿para qué? O sea, no, es que no todos quieren tener hijos. No todos quieren casarse. Quieren vivir en unilibre y tienen derecho, ¿no? Ellos deciden cuánto, pero allá no se decide. Allá deciden por ellos. Entonces dicen, no, no queremos eso. Y ahí venía mi hija también. Es una, ahora sí como decían, ay, no cabe duda, que esto está canijo, pues, o sea, por donde la vea uno. Oye, ¿y cuáles serían los principales países que dirías tú que son, de dónde vienen las personas migrantes? Venezuela. Venezuela. Mucho venezolano, mucho, este, pues, cubanos, mayor parte jóvenes, mayor parte, es más la juventud que está inmigrando, mucha juventud, hombres, mujeres, y los niños. En Venezuela, ahorita estamos viendo mucho a los niños y a las mujeres, muchos venezolanos con familias completas. O sea, la situación, pues, está muy complicada para ellos, ¿no? Porque ver la forma y por lo que nos platican, pues, sí, ¿no? En cuestión de alimentación y eso, está muy, muy complicado el tema. Entonces, bueno, a mí como persona sí me preocupa, ¿no? Porque digo, ¿no? Pues, nosotros no cantamos mal a Ranchera, la canasta básica subió muy fuerte. Y eso para mí es preocupante porque pienso, ¿no? Imagínate la gente que vive en la serranía para poder comprar una botella de aceite, no es fácil. Claro. Sí, entonces, tiene que salir a vender sus productos, ¿verdad? Lo que cosechen, sus chilitos, sus tomatillos, su aguacatito y todas esas cosas para poder comprar un litro de aceite. es, ¿no? O sea, prácticamente es una situación complicada y no es que la gente tenga que emigrar por gusto, la gente, mucho de la gente que vive en las montañas también ha emigrado. ¿Estás hablando de aquí en México? En México. ¿En Veracruz específicamente? Sí, específicamente gente de las sierras están viajando también a Centroamérica y están viajando a Estados Unidos, pero, pues, también hemos tenido casos que de repente llegan las familias a solicitar el apoyo. Por ejemplo, vimos el caso de una persona que tuvo un coma diabético, ahora sí, de las montañas y vino su familiar y mire que queremos ver si nos pueden ayudar porque, pues, él estaba trabajando con su patrona allá en el campo, tenían, se dedicaban a las vacas y eso y resulta ser que le dio un coma diabético, pero la señora, pues, lo llevó a un hospital, la señora dice, es que yo no puedo decidir porque yo no soy familia. El médico le dice, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo entubamos, no lo entubamos? ¿Qué hacemos? Y decían, no, pues, es que yo no soy familia, yo tengo que ver con la familia para que ellos decidan y de repente llegan con nosotros y nos dicen, no, ¿cómo le podemos hacer? Pues, mira, lo que se puede hacer es promover una visa, pues, precisamente especificando que vengan los documentos del hospital, solicitando un familiar que se haga responsable y que pueda ir a ver y, bueno, se logró sacar la visa. esta persona fue a los Estados Unidos, conoció, ahora sí, como quise, a la patrona de su hermano y después, este, pues, tenían la ventaja, tenía él el apoyo de ella, pero también decía, este, ¿cuánto tiempo más voy a tener a mi hermano aquí entubado? y el papá, sus papás de ellos decían, ¿sabes qué? No, ya, si de por sí mi hijo tiene una vida artificial, ya tráetelo, ya tráetelo, ya no quiero que estés allá tú y ni estás con tu familia y él está allá, entonces, el momento, tomar la decisión es ya, lo desconectan, ok, sí, pero ahora hay que ver el traslado del cuerpo, ¿no? Entonces, y ustedes también apoyan en todas esas cosas. Esas gestiones que se hacen en coordinación con, con una, este, de ahí, de gobierno, de una estancia de gobierno que es atención al migrante, que es con la que se busca la forma de, de apoyar a estas personas y bueno, traer el cuerpo y sí, se logró traer el cuerpo de la, de la familia y bueno, las familias también, pues, nos agradecen mucho el apoyarles, ¿no? Porque así como ellos, pues, han sido varias familias que se han aportado, se han apoyado mucho. Platícame un poquito, Norma, justo de estas alianzas o colaboraciones que tienen con instituciones, ya sea asociaciones civiles o de gobierno, o con empresas, marcas, que las hayan apoyado, ya sea para prestarles sus servicios, colaborar, hacerles algún tipo de donación, donación en especie, ¿cómo han ido ustedes también haciendo esta sinergia, este, con otras personas? Fíjate que todos los, hay gente que nos invita a participar a congresos y todo, bueno, yo estuve en Monterrey y tuve la gran oportunidad de conocer al dueño de Maseca, que en paz descanse, él me conoció allá y me dijo, yo quiero ayudarte, yo quiero ayudar porque, bueno, creo que el trabajo que estás haciendo es muy bonito y, pues, yo con lo que yo pueda, yo te voy a ayudar, entonces me dijo, ¿sabes qué? Consíguete una, una tortillería para que te pueda yo, este, apoyar con harina y por eso dábamos tortillas porque él me daba, este, 30 sacos mensuales de harina cada mes, me los mandaba y, pues, yo los destinaba a una tortillería para que me hicieran las tortillas y de ahí teníamos muchas tortillas. ¿Y la tortillería tampoco te cobraba por hacerte las tortillas? No, la tortillería, pues, era ahora sí como un porcentaje, ¿no? Yo le daba, ella me ayudaba y yo le decía, bueno, pues, a ver, tú te quedas con tanto y me ayudas con tanto, o sea, porque también ellos, yo sé que él tiene que gastar el gas, tiene que pagar al trabajador. De tortillas. Sí. O sea, llegabas a estos acuerdos para que, claro, reconocer su trabajo. Su trabajo de ellos también porque yo decía, pues, no les voy a pagar el gas pero por lo menos te voy a dejar un tanto, ¿no? Claro. Y entonces era eso, como coordinar y también ser consciente porque yo no decía, oye, no te voy a dar la harina y me vas a dar, ¿no? Porque no toda, porque también sé que tú tienes tus gastos, tienes que pagar tu trabajador, tienes que pagar tu gas y muchas veces también, este, pues, hay que ser consciente en esas cuestiones. Entonces, ya después, este, tuve la oportunidad, él me mandaba la harina de Maseca. Muchos años, muchos, muchos años me apoyó Maseca y, pues, una vez que se nos fue, pues, bueno, ya las cosas vuelven a cambiar, ¿no? Y ya, se nos fue esa ayuda y que, pues, lamentablemente, pues, bueno, el hecho de no ser una asociación civil, eso nos complica muy, un poco el trabajo, ¿no? Porque muchas veces, como en este caso, el señor que en paz descanse, pues, nos decía, es un donativo que les voy a dar y ya. Y entonces, era el donativo que nos daba y posteriormente después, pues, ya no sé quién haya quedado a cargo, pero ya no nos mandaron el apoyo. Posteriormente después, bueno, tenemos también, este, alguna empresa, por ejemplo, la empresa Bueno, que hasta que el señor, tuve el gusto de conocerlo, gracias a Dios, por eso digo que la gente, Dios la va poniendo en el camino y hasta la fecha de hoy, pues, me da feijol, me da rosito, me regala, entonces, este, bueno, muy, sí, pues, es bueno. Entonces, así se han ido sumando, ¿no? Por ejemplo, organizaciones, estuve también con Marixa, ahí mi amiga querida. Marixa Lazo. Lazo, la quiero muchísimo porque era mujer, mis respetos para ella y bueno, pues, estando con Coparmex, allá también pude encontrar gente que me apoyó, que me dio, por ejemplo, me mandaron frijoles, una empresa que hacía, que tenía frijoles, me mandaban aceite también y yo decía, no cabe duda, que Dios hace las cosas. Él sabe porque nos vamos, nos va sumando, ¿no? Porque nos vamos encontrando en el camino, nos vamos, ahora sí como sumando a la gente, ¿no? Se suma y entonces ahí fue, decía, no cabe duda, que Dios nos ama a todos, ¿no? Y fue así, fue y ha sido así, todos estos años ha sido. Después, en el 2012, nos fueron a hacer ya, a hacer un, en la parte donde está el terreno que mi padre me dio, pues dije, no, pues si nos van a donar una, a una, un grupo que se llama Agupezat, que es de Ciudad de México, nos donó un espacio, este, ahora sí, de donde era una pequeña oficina, dos espacios para migrantes y la cocina y ya empezamos con. ¿Lo construyeron? Lo construyeron de bambú y empezamos a trabajar ahí y empezamos, bueno, y así después se llegó otra construcción que fue la de, la orden franciscana que gracias a ellos pues también decían, ¿no? Y cómo tienen el acompañamiento. Mucha gente me dice, bueno, ¿y por qué llegaron los franciscanos? Pues mira, te cuento, nosotros tuvimos la historia de un chico, primeramente las caravanas, ¿no? Año con año nosotros recibimos la caravana de madres centroamericanas que buscan a hijos desaparecidos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando Fai Tomás González, un franciscano, nos dijo, oye Norma, este, queremos hacer conciencia a Orizaba, pero, ¿cómo le hacemos? Ah, no se preocupe, vete a buscar a los, a los que llevan la pastoral social de inmigrantes y ellos te van a echar la mano. Pues yo voy, a mí donde me mandan, ahí voy. Entonces voy y les toco a la puerta. Fui con una iglesia, me dicen, no, este, no, es el padre fulanito tal. Ah, bueno, voy con el padre fulanito tal. No, me dijeron, no, es que no, el encargado es el, el chiste está que me mandaron como con cuatro sacerdotes, pero nadie me escuchó, nada más me dijeron. El último me dijo, vete a Caritas, pues Caritas hace, no me iba a ayudar porque yo lo que necesitaba era un sacerdote, ¿no? Que, que me escuchara. Y ya después Caritas me dice, sabes que mira, pues vete con los franciscanos en la parraquia de San, de allá de la, ah, bueno, está bien, ahí voy para Orizaba. Y entonces ahí hablé con un franciscano y me dice, ¿qué es lo que tú necesitas? Bueno, mire padre, yo lo que necesito es esto. A mí me manda el Fai Tomás y me dice que si se puede hacer conciencia aquí en Orizaba. ¿Cómo? Viene una caravana de madres que vienen buscando hijos desaparecidos. ¿Qué necesitamos? Primero, que se pueda oficiar una eucaristía en favor de las madres que vienen padeciendo y que vienen buscando. Posteriormente después, llevarlos a hacer un recorrido a las vías donde llega el tren, porque ahí llega el tren, en la modelo. Es la parada, ahora sí, una parada muy importante ahí. Y a lo mejor, gente de ahí, conozca, si alguna persona, por todas las fotos que ellos traen, y puedan reconocer a alguien que se haya quedado por ahí o que falleció o X, ¿no? O sea, esta caravana, perdóname que te interrumpa, pero son mamás buscando a sus hijos que se fueron de migrantes y desaparecieron y entonces ahora van ellas por México buscando a ver si alguien los reconoce. Sí, así es. Y entonces, bueno, fuimos y ya después de ahí las llevamos a la eucaristía, al desayuno, y eso era. Entonces me dice, ah, no, si no te preocupes, yo me, yo me, ahora sí, como dice, yo me ponga las órdenes. Entonces ese padre nos abrió la puerta, empezamos ahí con él y ya después era como, ¿y a ustedes quién les da el acompañamiento? No, pues Dios es el único que nos acompaña. Ah, bueno, pues le vamos a dar, ah, vamos a estar con él. Ok, entonces ya empezaban a llegar a nuestro albergue, nos daban acompañamiento y eso era bonito, ¿no? Porque decíamos, nosotros de eso queremos, alguien que se acerque a querer sumarse, ¿no? ¿Acompañamiento a qué te refieres? ¿Qué tipo de acompañamiento? Espiritual, espiritual, ¿Ofrecían misas o así en? Horas santas. Ok. Y eso no. Ok. Y también, bueno, pues también para los muchachos que llegaban ahí, oigan, va a haber eso, quieren participar, claro, respetando todas las religiones que cada uno profesa. Claro. Y después de eso, un día llegó un chico, este, un jovencito, llegó y posteriormente después, pues la compañera Julia y las otras compañeras, pues les dieron la bienvenida, se les dio la comida y todo eso, y al ratito cuando ya le decían, mira, aquí va a ser el espacio donde vas a descansar y esto, aquí está la cobija, está la sábana, para que tal. Sí, pero este muchacho, lo que les llamó la atención a las muchachas es que no se acostaban en la cama, sino se tiraban el piso. Y él decía, este, oiga madre, no tiene una pastilla para dolor, es que yo no aguanto la espalda, yo siento que me estoy quemando por dentro. Y entonces me llama, me dice la compañera Julia, no, vente porque hay un muchacho que está así, así y pues no, yo no lo veo bien, dice que le duele, y dice, y lo más raro es que se está, que se acuesta donde está el fello y le va a hacer daño, y le digo, no, ahorita voy para allá. Y entonces ese día eran como a las cuatro y media más o menos, iba con el voluntario y otro migrante que dice, madre, voy con ustedes, sí, entramos, y ya nos fuimos, y todos llegamos al hospital, y entonces como ahí en el hospital, pues ya me conocían, que de por sí, oye, siempre voy a pedir apoyo por los migrantes, me dice un doctor que ya me conoce, me dice, oye, y ahora que me te agiste, normal, le digo, ay doctor, le digo, pues es que llegó este muchacho, le digo, pero él dice que se siente que se quema, y le duele mucho la espalda, y eso, le digo, y la verdad, pues nosotros no le hemos dado, le dio alimentos, nada más, ah bueno, vamos a ver, pásamelo ya, que lo empieza a checar, y eso, sabes que le voy a sacar una placa, porque necesitamos ver cómo vienen sus pulmones, y esta cosa, y ya, ok doctor, pues yo aquí me quedo ya, se lo llevaron, y eso, ya como eso, pues de aquí a que salía la placa, y todo eso lo tenía allá adentro, ya, ya hasta el ratito cuando sale, me dice, sabes que Norma, el muchacho viene muy mal, muy mal, dice, tiene una neumonía muy avanzada, dice, y no sabemos si vaya a pasar la noche, de plano, de plano, dice, puede que pase la noche, puede que no la pase, ay no, cuando el muchacho migrante se quedó, porque él se queda en la cama, me dice, sabes que este muchacho, ay madre, es que se va a usted a meter en problemas, la van a meter a la cárcel, le digo, no, no te preocupes, mira, mejor vete con el voluntario, y yo ahorita voy a ver qué pasa, ya que se va, vete a decirle al compañero que está pasando esto, sí, ya se fue, entonces ya yo me quedé ahí, y de repente, este, pues me sale el doctor, y me dice, no, sabes que Norma, este, pues, eran las ocho y media, y a las nueve, falleció, el muchacho, o sea, nada más llegó a la casa, como que dice, para pedirle la ayuda, y falleció ahí en el hospital, y entonces ya fue cuando le mandé a decir a él, sabes que espérame, no sé, me dice el doctor, sabes que espérate, y te vienen a hacer la investigación, tienes que, te van a tomar la declaración, y todo eso, y yo, pues me siento tranquila, o sea, yo no, yo en ningún momento he tenido miedo, porque sé a qué nos dedicamos, y es que estamos haciendo, ¿no? El que nada debe, nada teme, entonces me quedé ahí, esperando hasta que llegaron, y como muchas veces, las autoridades siempre te quieren como intimidar, ¿no? Si sabe usted que se puede meter en un problema, si sabe usted, le dije, no, no, le digo, ¿sabe por qué? Porque así como se le ayudó a él, el día de la mañana que usted pueda estar en la misma situación, también lo ayudaría, ¿sabe por qué? Porque antes que nada son personas, y para mí, eso es lo más importante, son seres humanos, que necesitaban una mano, y nosotros lo hicimos, se la dimos, a lo mejor fue poco, pero sabe que no murió solo, estamos aquí con él, o sea, llegó casi que a morir con ustedes, a morir acompañado, acompañado, entonces, o sea, hay veces que como que te quieren meter un miedo, pero ese es el problema, ¿no? De que cuando uno tiene bien claro el servicio, ¿no? Como el saber, que lo que estás haciendo, no estás lucrando, no estás haciendo algo que diga, ¿no? pues no, o sea, a mí primeramente, me interesa mucho el ser humano, ¿no? En ese momento, lo primero que vi es, y me pasó a la mente, es, ¿dónde está la familia de él? Para decirle, tu hijo ya acabó aquí, ¿dónde está su familia? O sea, la tristeza, porque pues soy mamá, y a mí no me gustaría que mi hijo tuviera que padecer lo que padeció este cuate, ¿no? Esta persona tan, tan joven, ¿no? 22, 23 años. Que estaba chiquito. Sí, estaba chiquito, o sea, y eso es lo que a veces, este, es lo que me motiva, o es lo que nos motiva a seguir caminando, porque realmente son personas que no saben dónde van a quedar, ¿no? Claro, claro. Y que por lo menos tuvo alguien que le habló en dado momento, que se iba a ir. Y ahí fue donde lo primero que me dice, le hablé al fray, le dije, ¿sabes qué, fray? Estoy aquí y aquí. No te preocupes, ahorita voy. Dejó la iglesia y se fue a ayudarme. Entonces, yo desde ahí he trabajado con los franciscanos, me siento acompañada por los franciscanos, y para mí eso es muy importante, ¿no? Porque tanto acompañan a las mujeres como a mí espiritualmente, ¿no? Yo sé que estoy con Dios y sigo y trabajo para Dios, pero también nos hace falta ese acompañamiento, cercano, ¿no? Claro, completamente. Y ahorita que tocaste ese tema, Norma, ¿se han metido, o sea, en ese momento el policía como que te advirtió, pero sí se han metido las patronas en algún problema legal, en algún problema político, por el hecho de estar ayudando a personas migrantes? No, nosotros hasta ahorita no hemos tenido ningún problema. Nosotros antes de, pues ahora sí, cuando empezamos a tener esos problemas de que estás haciendo mal, que, ¿sabes qué? Empezamos a tomar también, ahora sí, cursos de derechos humanos, ¿no? para informarnos, o sea, qué estábamos haciendo mal, de qué forma podíamos ser perjudicadas, tanto las mujeres como mi mamá, que estaba también ahí, ¿no? O sea, y realmente, bueno, las, las, este, pues todas esas, tenemos ahora sí como quien dice el acompañamiento del Centro PRO, Ciudad de México, Agustín PRO, este, los, los compañeros que están en el sur, este, tuvimos talleres ahí de, de derechos humanos en la Ibero Puebla, en la Ibero México. Ustedes los tomaron. Sí. O sea, sí se han tenido que preparar como académicamente, profesionalmente, para poder hacer lo que hacen. Claro, sí, sí, nosotros ahora sí después de que empezara algo, tuvimos que dar pasos que decíamos, no, pues es que esto no era, no era lo que pensábamos que íbamos a hacer, pero bueno, una cosa te ha llevado a hacer la otra y, y así sucedió, o sea, la vida te ha cambiado, pero sobre todo te ha cambiado a ser consciente de la realidad que se está viviendo hoy en día. Claro, claro, sí, y era justo, o sea, esto ha avanzado, digo, a pasos agigantados, pero pues en 28 años, ¿verdad? Ajá. Me, me entra en la curiosidad, aunque ya hablamos de sus inicios, pero quisiera regresarme una más un poquito a, ¿en qué momento decidieron formalizarlos? ¿En qué momento empezó de, sí, este, un día que tus hermanas le ayudaron a estas personas y lo dijeron de tu mamá, pues vamos a seguirlo haciendo, pero tal vez como un proyecto de familia, como así, y en qué momento dijeron, vamos a hacer este colectivo, vamos a brindar, vamos a brindarles otro tipo de, de, de ayudas también, más allá de la comida, vamos a hacerlo más formal, no vamos a ponernos este nombre, vamos a hacer en el albergue, o sea, digo, sé que fue con el tiempo, pero en qué momento como deciden tomarse más en serio este proyecto y formalizarlo, ¿te acuerdas? Fíjate que nosotros en el 2000, 2008, este, ya bajábamos a las vías a darles de comer a los muchachos, nosotros no teníamos nombre, nosotros éramos un grupo de mujeres que salía a dar de comer, ¿no? Y entonces ya empezábamos a hacer la comida y todo eso, y de repente bajamos a dar la comida a las vías del TEN, estaba un migrante de Guatemala y me decía, me comentaba, oiga, y ven en la comida, digo, no, es una comida que te estamos regalando, no la estamos viendo, de verdad, sí, de verdad, y ya después de una charla y me dice, me comenté, me dice, ¿sabe qué? Ustedes son una esperanza de vida para nosotros los migrantes, y la palabra esperanza es algo que a mí en lo personal me ha movido todo el tiempo, entonces yo dije, bueno, que el albergue, que el comedor, porque antes era un comedor, que el comedor sea comedor, la esperanza del migrante, porque él lo había dicho, ustedes son una esperanza para nosotros. ¿Qué sentiste cuando te dijo eso? Cuando me dijo, yo dije, ¡ay, qué bonito! O sea, fue algo bien bonito, y dije, esa fase se tiene que quedar aquí con nosotros, entonces fue cuando dijimos, bueno, comedor, la esperanza del migrante, se quedó ahí plasmado ese nombre, y ya posteriormente después, la gente empezó a llegar, ¿no? Y entonces nuestra comunidad se llama La Patrona. Sí, porque ni dijimos en qué comunidad estaban de Veracruz. Sí, nuestra comunidad se llama La Patrona, veneramos a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona del pueblo. Nosotros somos mujeres, ¿no? Y entonces la gente que llegaba decía, ¡ay, no, pero ustedes son, ustedes deberían de ser patronas! Y yo dije, ¡ay, no, la patrona aquí es la Virgen de Guadalupe, ella es la patrona mayor, ¿no? Dice, no, es que ustedes deben de ser patronas, porque mira, la comunidad es la patrona, la Virgen de Guadalupe es la patrona del pueblo, ustedes son mujeres, ustedes son patroncitas, ¿no? Entonces yo dije, no, al principio, como que no queríamos entrarle, porque la gente empezaba como a burlarse de nosotros, como decir, ¡ay, ya se sienten patronas, ya son muy mandonas, o quién sabe qué, ¿no? Como que lo veían como eso de mandar, Patrona, manda. Y entonces decíamos, no, pero después empezamos a tener, bueno, en honor a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona del pueblo, con mucho gusto, vamos a aportar ese nombre de las patronas. Prácticamente nosotros no elegimos llamarnos patronas, más bien nos bautizaron la gente que llegó a conocer nuestro espacio, nos bautizaron como las patronas, y decidimos que, bueno, que hoy sean las patronas. ¡Qué chido! Y ya todo el mundo las empezó a conocer como las patronas, se adueñaron del nombre, y la gente las empezó a conocer así, y luego con todo este crecimiento que ustedes empezaron a tener, ¿qué significó para ustedes que de repente llegaran medios de comunicación, que de repente llegara gente a querer hacer las entrevistas, a querer, pues, ponerlas en los medios? ¿Cómo qué significó para ustedes que todo su trabajo y su buena labor estuviera teniendo este reconocimiento a nivel nacional e internacional? ¿Cómo se sintieron? Sí, nos cuestionábamos, nosotros también decíamos, bueno, pero si esto es dar de comer, así es dar de comer, y decían ellos, ¿no? La gente que llegaba a los medios decía, es que no es normal que alguien se preocupe por el otro y que dé las cosas sin cobrar nada. Le dije, no, pues es que nosotros no estamos, o sea, no es, o sea, ustedes están haciendo las cosas y no siempre se hace de esa forma. Le dije, pues mire, nosotros aquí estamos dando esto porque esto, así como a nosotros nos lo regalan, nosotros también tenemos que regalarlo. Le dije, porque no se puede quedar en que, ah, bueno, ya me lo regalaron, ah, pues yo lo voy a negociar, porque eso sería lucrar y nosotros no vamos a lucrar con algo que es de Dios, porque siempre hemos dicho que es una obra que Dios inició y que es para Él. Nosotros solamente somos servidoras de Él, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí, los medios empezaron a llegar, las invitaciones llegaron y empezamos a decir como, y yo decía, ay, cómo es posible, ¿no? Una vez precisamente que estaba viviendo un momento muy difícil. ¿Tú? Ajá, un momento difícil donde yo le decía, este, precisamente por el tema del machismo, ¿no? Donde, donde muchas veces te hacen dudar, te hacen dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Y entonces yo decía, tenía yo un problema ahí con, con gente de la iglesia, ¿no? Pero que te, que te perdonemos, perdóname, pero, ¿qué te, o sea, por machismo te hacían dudar, o sea, que te cuestionaban? No, me cuestionaba yo, ¿no? O sea, yo me cuestionaba primeramente porque, pues era por el machismo, ¿no? De que, pues que muchas veces quieren controlarte, ¿no? Porque en el caso de nosotros ya, como ya habían llegado medios, ya había llegado gente a conocer el espacio y todo eso, pues también había eso como, este, ¿por qué les llega la gente, ¿no? O por qué están llegando las gentes ahí con ellas? Y entonces ahí era como, como, ponernos, yo siempre he dicho que es como una prueba, ¿no? Que Dios te pone para ver si estás dispuesto. Entonces, eh, y, y era hombre, ¿no? El que me estaba ahí molestando, y entonces era como decir, a ver, este, señor, ¿señor será que está, y más que era de iglesia, pues como que yo, yo tenía como ese, ¿será que estoy haciendo, será que estamos haciendo bien las cosas, o será que te estamos fallando a ti, o será que no, que no estamos haciendo lo que tú quieres que nosotros hagamos, ¿no? Y era una, era una cuestión así de duda, y entonces ahí era como preguntarle a él que si eso estaba bien o estaba mal, y que nos mandara una señal, ¿no? Mándanos una señal, pues para saber si estamos haciendo bien tu trabajo, ¿no? Porque era su trabajo de él. Y aparte era un hombre, dices, de la iglesia que te estaba como molestando, te cuestionaba lo que hacías, o qué. Más bien, era como querer agarrar el, ¿protagonismo? El protagonismo, ¿no? De decir, ¿no? O sea, a ver, trágame cuentas, este, y toda esa situación donde yo decía, ¿pero por qué, no? Si, para empezar, pues nosotros aquí no estamos haciendo, lucrando, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo, este, pues, inventaba esa duda, y cierto, habían pasado unos sacerdotes, pues de Roma, y vinieron haciendo un recorrido por todo el tema migratorio, y pasaron a nuestra casa. Tenían como tres años, que yo ya no sabía nada de ellos, y ese día cuando yo tuve ese problema, yo estaba así como, me fui a mi casa, me sentí triste, un poco así como, hay veces que nosotros tenemos que aislarnos un poco, para no contagiar a las compañeras, y mejor quitarte un poquito para pensar, y ver qué vas a hacer, ¿no? Y si estabas haciendo, como vocera, pues siempre he querido que tenemos que pensarle, para dar un siguiente paso, ¿no? Claro. Entonces ese día me fui, y me quedé ahí como pensando, ideando, y hablando con él, precisamente con Dios, porque decir, bueno, yo no sabía que por dar de comer, iba a haber tantos problemas, y que se iba a dar esto, y que esto, yo solo quería ayudar, y todo lo que salió después, y todo lo que salió después, no te imaginabas, que iban a ser tantos obstáculos, y esa vez, al otro día llego, y ya, compañeras, buenos días, ¿cómo estábamos? Bien, eso, y de repente a las once y media, me llega una llamada, una llamada del padre Alejandro Layo, que estaba en Roma, y me dice, hola Norma, ¿cómo estás? ¿te acuerdas de Alejandro Layo? Hola padre, ¿cómo se me va a olvidar? No, pues si yo aquí lo tengo bien paciente, ¿cómo está? No, estamos bien, oye, pues que crees que te llamo, para hacerte una invitación, le dije, ah sí, ¿y a dónde? Pues nada más, para que cruces el charco tantito, le digo, ah, ¿y a dónde me va a llevar? Pues quiero que te vengas a Londres, vamos a ir a Londres, vamos a la Universidad de Orford, y posiblemente te vamos a llevar a Roma, porque vamos a estar en la Universidad Pontífice Gregoriana, para que participes con nosotros, y en ese momento yo dije, no cabe duda, que Dios, me puse chinita, Dios tenía un propósito para nosotros, ahí está tu señal, ahí estaba la señal, o sea, él estaba dando respuesta, no, te puedes echar para atrás, tienes que seguir para adelante, entonces, esos momentos son los que uno dice, o sea, no, sigue luchando, sigue defendiendo tus ideales, pero siempre y cuando, o sea, sin llegar en ese tema de violencia, nosotros siempre hemos sido un grupo de mujeres, que no nos gusta la violencia, siempre tratamos el diálogo, siempre buscamos la forma, y eso ha sido algo que realmente nos ha favorecido mucho, y cuando escuché todo eso, la verdad, me puse a llorar, me dice, ¿por qué lloras? le dije, ay, para después de felicidad, pero después le contaré todo lo que, esto que acaba de decirme, es una respuesta que yo estaba esperando, y usted me la dio ahorita, ya me platicarás, le dije, sí, le voy a platicar, entonces era algo así que me, me, me causó, yo ni sabía dónde estaba, yo dije, pues a ver cómo me va, ¿no? Entonces, pues me fui, me fui a Londres, y de verdad. ¿Y qué tal Londres, y qué tal Roma? Roma, no hombre, yo decía, Dios, pues también le decía, bueno, y a qué voy, si aquí hay un problema grande, pero bueno, cuando llegué allá, me di cuenta de, de los hermanos africanos, ¿no? El tema de los hermanos africanos es un tema muy fuerte, ¿no? Cómo, cómo tienen que cruzar en las panteras y todo eso, esos barcos hechos de madera, donde vienen miles de migrantes y muchos se hunden, y conocerlos, platicar con ellos, tenerlos tan de cerca, era como la otra cara de la migración, ¿no? O sea, la cara migrante africana que decía, no puede ser, Dios mío, o sea, porque tanta, porque tanta, tanta gente luchando por sobrevivir, y no entender lo que está pasando en estos, en estos hermanos que, que están viajando, ¿no? Y era una situación de confrontación, decía yo, era una, era un confrontarse, este, de ver la migración centroamericana con la migración africana, era algo muy difícil, entender, sobre todo ver a los niños, muchos de ellos, las familias, ver a los manteros, ¿no? Que de repente estaban vendiendo sus productos en las calles, y de repente venían a las policías y agarraban la manta y se la echaban al lomo y a correr, ¿no? Entonces era algo así bien, bien difícil, y decía, ¿por qué? Porque si solamente quieren ganarse el pan de cada día, ¿por qué no se los permiten? Pero bueno, las leyes de los países muchas veces tienen que ver, ¿no? con las mentes de las personas que tienen el poder ahí. Sí, no, Roma, está cañoncísimo, y a mí sí me parte mucho, ahorita que te escucho, cómo es un problema que sucede, que está sucediendo en Centroamérica, en Sudamérica, pero que está sucediendo en África, y que está sucediendo en mucho, todo el tema de la migración, y de lo injusto que es, o sea, porque si te pones a pensar y como lo injusto que es, de que de verdad, el lugar en el que te tocó nacer muchas veces, desgraciadamente, sí determina, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser tu destino final, ¿no? O sí determina las oportunidades a las que vas a acceder, la calidad de vida que vas a tener, y cómo hay tantas personas enfrentando tanto lo que dijiste ahorita de los barcos con los migrantes en África, que hay tantas personas, que nacieron injustamente, porque, pues, porque nosotros nacimos en un contexto así, y otros en otro contexto, injustamente en un lugar con tan pocas, tan marcado por las carencias, necesidades, pobreza, violencia, etcétera, que tengan que arriesgar su vida y atravesar por todo esto, para simplemente buscar tener lo que muchos ya tenemos, ¿no? Desde libertad, desde, digo, seguridad es un tema que todos, pero pues, no estamos como en, pues vaya, sí, sí hay, hay, hay como quiera dentro de cada, dentro de cada ciudad, dentro de cada comunidad, pues sí, hay diferencia. Hay diferencia, Ajá, entonces sí, eso como que me parte mucho la cabeza, ¿no? tú no te has pasado también a pensar esto, como que injusto que haya tanta gente pasando por esto, simplemente por el lugar al que le tocó nacer, que ni lo decidió y que ni hizo nada para nacer en ese lugar, que está tan jodido, perdón, pero que va a hacer que tenga que arriesgar su vida para ir a buscar lo que muchos otros ya tenemos, ¿me explico? Así es, no, y que tengan que salir y dejar todo sin saber a lo que se van a enfrentar, porque por ejemplo, escuchar las historias de los africanos fue algo que a mí en lo particular me, me enseña a valorar más lo que, lo que tengo, lo que he tenido, ¿no? la gracia de Dios de estar en un pueblo y este, pues yo siempre he dicho, ¿no? Yo considero que tengo lo suficiente y que sé que lo que Dios me ha dado no pido más de lo que no merezco, porque yo sé que si pido más, tengo más obligaciones, tengo más compromiso, para mí eso es eso, no nada más es tener y tener, sino lo que implica ese tener. Más responsabilidad. Más responsabilidad. Si yo quiero, es decir, ¿no? Este, ver esa situación me hizo, ahora sí como idear, estar pensando y decir, Dios mío, tú me has dado la gran, o sí, la gran fortuna de estar en un trabajo. A lo mejor no es mucho lo que yo tengo para trabajar de mi campo, ¿verdad? Pero sé que de mi campo comen muchas familias y sé que estoy luchando, porque no solamente decir, ay, pues se ayuda al migrante, pero pues dejo a los campos abandonados. No, me pongo a trabajar porque sé que de la, de eso son 20 familias que comen cada año, ¿no? Pues son 20 personas que están cortando la caña, 20 personas que se van a cortar a otro lado y que tienen esa, esa dicha de decir, por ejemplo, ahorita que ya vamos a empezar el lunes, este lunes se iniciaba la, la safra, decíamos, ¿no? Andaba la gente ya toda bien contenta de decir, ya vamos a empezar la safra, ya vamos a empezar a cortar la caña. Y, y luego la gente cuando, cuando me pregunta, Norma, ¿qué le haces al campo? Le digo, ¿por qué? Es que tu caña siempre está bien bonita. Le pongo amor, le pongo ganas. ¿Saben por qué le pongo? Porque sé que van a venir a cortar ustedes. Y porque si yo doy mi esfuerzo, yo me preocupo, es porque yo sé que ustedes van a tener también para, pues para comer y también para que coma yo. O sea, no nada más estoy pensando en que en mí, yo estoy pensando también en ustedes. Y, y mi padre siempre decía, Norma, sé agradecido con las personas que trabajan. Sé agradecido. Y siempre que terminan de cortar las cañas, pues ahora sí, hacerle su comidita como agradecimiento, llevarle su pollito, llevarle su, su refresquito, su cervecita, y agradecerles gracias porque este año, hoy me ayudaron. Mañana, el siguiente año, no sé si vamos a estar, pero hoy hay que celebrar este. Entonces, esos momentos son los que a mí me quedan. La satisfacción de poder decirle a la gente, gracias, porque hay que ser agradecidos con todos ellos. Y hacerlo todo con amor. Con amor. Siempre pensando en eso, en que lo voy a hacer porque sé que de mí depende gente. Oye, Norma, y me queda la duda, después de que escuchaste todas estas historias de migrantes en África, que van, que muchos van a Londres, ¿no? Sí. y luego habiendo conocido también ya todo, tantas historias de migrantes de Centroamérica que pasan por México para llegar a Estados Unidos, ¿viste tú alguna similitud en sus historias? ¿Viste algunas diferencias? ¿O qué fue eso que notaste entre ambas situaciones? Las situaciones son, algunas son parecidas, por ejemplo, la falta de trabajo, la falta de alimentación, ¿no? O sea, muchos de ellos decían, es que nosotros no tenemos para, ahora sí, escuchaba, escuchaba a ellos cuando me decían que solamente pueden comer arroz, pueden comer frijoles, pero que no pueden comer carne porque no alcanza para, o sea, lo que ganan no alcanza para eso. En su comunidad. En su comunidad. De donde están huyendo. De donde ellos están huyendo. Y me dicen, es que nosotros no podemos crecer en nuestro país, no podemos porque tenemos ciertas limitaciones, nosotros necesitamos salir para poder ayudar a nuestra gente, ¿no? Había algo como el hecho de que decían, es que nosotros no venimos a robarles, nosotros venimos a dar lo que tenemos, lo que tenemos, ¿no? Que es lo mismo que pasa con el centroamericano, que mucha gente decía, es que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo. No, no es cierto. El migrante no puede llegar a una empresa y meterse a trabajar porque si no lleva documentos, simplemente no es aceptado. El migrante tiene que trabajar en lo más rudo que es el campo, porque no le piden papeles. En la bañilería, porque tampoco les piden papeles, en algunos sí, pero en otros, si es chalá, pues trabaja de chalá, ¿no? O sea, esas son cosas que muchas veces la gente no quiere agarrar, pues, no, pues si yo puedo trabajar en otra cosa, pues voy a otra cosa. Y lo mismo pasaba con el africano, decían, es que nosotros no venimos a quitarles el trabajo, queremos, queremos que nos, que nos den un espacio donde no tenemos documentos, tenemos que andar. Y fui a parar a una, a una reunión de una casa donde había, era una casa como este cuartito, y había más de ocho familias teniendo todos ahí su mercancía, porque no les alcanzaba para pagar una renta, a cada uno, ¿no? Y cuando yo llegaba y los veía, yo decía, y uno que tiene un espacio grande, uno no valora, uno no, no es agradecido, y verlos a ellos ahí, con su mercancía, cada uno de ellos cuidando, y que de repente, bueno, yo voy a salir a la venta, se salía, se iba a la venta, y de repente, el otro dice, no, pues yo también me voy, y al rato ya venían corriendo y espantados, porque es que nos corretearon, ¿no? Y decía, es que todo el tiempo vamos a estar así, si no hay alguien que nos apoye para, pues precisamente para este tipo de, de ver cómo podemos arreglar documentos, nosotros no queremos, y lo que decía, ver eso en Roma, ver en Londres, pero después me tocó en España, visitar también España, y ahí en Canarias, en Tenerife, encontrarme también con la parte africana, que también ingresa por esos lados, y que uno dice, híjole, o sea, por todos lados, y decía el padre, fíjate, yo nunca, el padre era un fasciscano de la Cruz Blanca, porque hay ahora sí como ciertas órdenes, y me decía, yo en mi vida, me imaginé que iba a, a ver a una mujer, a dar a luz, y cuando la, y cuando me tocó, me tuve que tocar, y decía la mujer, córtele el ombligo, córte, y yo decía, pero cómo lo voy a hacer, yo nunca, córtele, lo dice, y entonces, haber cargado a un niño, cuando en mi vida lo había hecho, lo tuve que hacer, Norma, y le dije al padre, imagínese la bendición tan grande que usted recibió ahí, dice, de verdad, ver a las mujeres, y ahí él se promovió para ayudar, para buscar una casa, tener que, como decía él, siempre cuesta ayudar a la gente, pero la satisfacción que te queda es mucho más grande, ¿no? Entonces, ahí es donde yo decía, es que eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, el sentirte, el ver la necesidad de las personas, y quedarte nada más viendo, ¿no? Tienes que actuar y tienes que ver qué vas a hacer, ¿no? O cómo le vas a dar, o buscar ayuda, o ver la forma, y nosotros, es lo que nos ha pasado, ¿no? Con las mujeres que también dan a luz en los autobuses, y que de repente, pues, llevarla al hospital, y de repente, pues, ya te la mandan al albergue con el bebé, y ver el tema de, pues, que el niño nació aquí, pues, el niño tiene que darse de alta aquí en México, y tiene que tener documentos, no te lo puedes llevar sin documento, es que las muchachas muchas veces no tienen ni idea de lo que es, ¿no? Llegó, esta chica la dio a luz en un autobús, y bueno, mi gaseo la llevó al hospital, y posteriormente después decía, bueno, pues, ahora te vas al albergue con las patronas, y ya hay que ver el tema, y es que yo quiero, es que yo me tengo que ir, le digo, es que no te puedes ir, porque el niño no está sentado, el niño tiene que tener un documento, si tú te vas con ese niño sin documentos, al rato te van a acusar que te lo robaste, y va a ser un tema, de tráfico, de tráfico, así que no te conviene, tienes que esperar, sí, pues, claro, porque si, ¿cómo, cómo vas a decir que es tu bebé? ¿Cómo comprobaras que es tu bebé? No, pero con el papel del hospital, no, tiene que tener un acta de nacimiento, y nacida aquí, pues, nació aquí, le dije, en Córdoba, tiene que tener, entonces, pues, ahí darle, darle, entender, que muchas veces ellas no entienden, o sea, como que, pues, bueno, la idea es que como van con pollero, no, que el pollero, no, que tú vente, que esto, no, o sea, el pollero puede decirte lo que quiera, pero a él no le importa tu bebé, no le importas tú, a él le importa el dinero, es lo único, entre más vengan mejor, el dinero es lo que lo mueve a ellos, pero a ti, te tiene que mover tu hijo, así que no te puedes, y entonces, toda esa cuestión es ver, y ver a las mujeres así, escuchar el tema de allá de África, era algo que a mí en lo particular me decía, no, no cabe duda que esto está, está complicado, o sea, todos están emigrando, ahora sí, del sur, del norte, no, de todos los lados camina la gente, y muchas veces uno lo ve, y uno no se imagina, que esa mujer, o ese hombre, o ese niño no ha comido, que ese niño, y que muchas veces me dicen a él, pero, pero es que yo no tengo dinero, no, es que no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad, de ayuda. O sea, ¿tú crees que los recursos, no son un impedimento, para que puedas ayudar, para que podamos ayudar? Yo creo que, por ejemplo, a menos, la gente luego me dice, no, pero, ¿tú cómo le haces? Es que ese es el detalle, no, si yo tengo voluntad, pues yo voy y toco, y yo sé que la parte se va a abrir, no, y a veces nosotros tenemos cosas, y a veces dejamos que se pierdan, o que se echen a perder, o que se vayan al desperdicio, cuando tú sabes que hay alguien que está ahí junto, y que está enfermo, y que necesita algo, pues échale la mano, ¿no? No precisamente tiene que ser con el migrante, a veces tenemos adultos, a veces tenemos adultos que están solos, que nadie los ve, o de repente hay enfermos ahí, que están en el abandono, hay veces que con un poquito de tu tiempo, tú puedes alegar la vida aquí. También eso, que muchas veces pensamos que ayudar es algo material, y que muchas veces puede ser, oye, donando tu tiempo, donando tu escucha, simplemente alguien acompañar, como ustedes lo hicieron, como acompañando tal vez a alguien, también son formas de ayudar, ¿no? Son formas de ayudar, hay muchas formas de ayudar, y a veces la gente dice, pues es que no tengo dinero, pero creo que a veces es la forma de poner los límites, ¿no? De que no querer, y se están prohibiendo de algo que es muy bonito, por ejemplo, el compartir, ¿no? Tú compartes, pero Dios a ti te comparte más, porque por ejemplo yo decía, pues yo en mi vida me imaginé que iba a viajar a Roma, el 19 cerramos, este, yendo a Boston, estuvimos en la Universidad de Harvard, cerramos ese año, y ahorita el 2023 nos tocó estar, este, en, en Pensilvania, la Universidad de Pensilvania, y ahorita ya tenemos otro viaje para iniciar el año, nuevamente a Harvard, entonces yo digo, pues esos son los mejores pagos que uno puede recibir, ¿no? El que, el que vayas, el que compartas tu experiencia, el que conozcan cómo es que se trabaja, ¿no? Y, y que realmente no es nada fácil, pues es que siempre es buscar la forma de ayudar, ¿no? Y de, de tenderle la mano al hermano, ya sea migrante centroamericano, ya sea de otros países, pues todos tienen una necesidad como el descansar, decirle, pues mira, aquí está un espacio para que descanses, mira, aquí está un plato de sopa caliente, un cafecito, que a todos les cae muy bien, entonces pienso que, que a veces es eso, ¿no? Decía, decía una de las mujeres ahí en las vías que me veía todo el día, que si pensaba cambiar el mundo haciendo esas cosas, yo creo que sí se puede, claro que se cambia el mundo, se cambia la imagen, es que yo no pretendo cambiar el mundo, pretendo cambiar yo, y cuando uno cambia, pues cambian también los que están a tu alrededor, porque se suma, y hoy veo que sí ha cambiado, la vida de las personas ha cambiado, porque nos ven a nosotros, y dicen, es que yo, si tú lo haces, yo también lo puedo hacer, claro que se puede hacer un cambio. Si has visto tú ese impacto en tu comunidad. Sí, sí, se ha dado, y bueno, muchas de ellas me felicitan, me dicen, oye, no manches, Norma, qué bueno que, le digo, y precisamente ayer que estaba en una peregrinación con, de la Virgen de Guadalupe, me decía, ya tiene tiempo que ni te veía, pues como ahora ya nada más andas viajando, y yo le digo, no, es que ando en la chamba, compañeras, y me dice, sabes qué bueno, Norma, me da mucho gusto, porque tú eres una mujer luchadora, eres una mujer que, que sabes lo que quieres, mira, yo te dejé en el cambio, yo te dejé, o sea, porque ella fue una de las que nos dejó, ¿no? Precisamente porque, por los díceres, ¿no? Le dije, ya ves, pero no estar de mujer para volver nuevamente, no, sí, eso sí es cierto, tiene razón, a ver qué día vuelvo a regresar contigo, entonces, es eso, ¿no? motivarlas, ayudarlas, decirles, pues no, las puertas del albergue están abiertas, ¿no? Para el que desea integrarse, para el voluntariado, para, pues para que conozcan, para que aprendan, y sobre todo, el hecho de que muchos de ellos se quedan, tenía yo, pues está Uriel, que ya tiene 10 años, tengo ahorita una voluntaria que llegó también porque decía, pues es que yo quiero ver, ¿no? Y a veces cuando nos ponemos a platicar, me gusta mucho cuando me dicen, ¿no? Es que a mí lo que me mueve es lo que ustedes me transmiten a mí, ¿no? Ella ya tiene dos años ya con nosotras, y ella también llegó nada más así, como Uriel, a querer ver qué hacen o por qué lo hacen, ¿no? Y hoy me dicen, no, es que yo me siento muy contenta, ahora creo que este es mi espacio, ¿no? Mi, y bueno, yo le dije, pues es que yo, yo lo que me interesa es, ¿qué es lo que sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes estando aquí con nosotras? ¿Creen que valga la pena dedicar tiempo o no? Me dicen, no, es que sabe que, que a mí me interesa mucho lo que ustedes, lo que ustedes hacen, lo que ustedes nos dicen, sobre todo esa situación que a pesar de que, de que hay retos, no se caen, ustedes son fuertes, ustedes son persistentes, pero digo, ¿sabes quién es? ¿Quién nos da esa persistencia? ¿Quién nos da esa fuerza? Los migrantes, porque yo cada vez que los veo ellos caídos, yo no los puedo aplastar mal, yo los tengo que levantar y decir, ánimo, compañero, ya pasaste lo más difícil, ya de aquí es mucho más fácil, tranquilo, y llegaste a un lugar donde se te va a ver como lo que eres, somos familia, levántate, ¿no? O sea, animarlo, dice, y eso es lo que yo veo que ustedes, a pesar, es que la fuerza está en ellos, porque ellos son los que dicen, o sea, yo valoro cada vez que llega un migrante todo cansado, cansado y muy lastimado, y le digo, no, no, si por algo llegaste aquí es porque Dios te mandó, así que no te puedes desanimar, échale por delante, las cosas no van a ser fáciles, pero cuando llegues a lograr el objetivo, no te olvides de tu país, y no te olvides de tu familia, porque son los únicos con los que vas a contar, el día de mañana, Estados Unidos es un país que te da la oportunidad, pero no para que te quedes, sino para que vuelvas a regresar, ve, haz e invierte, y levanta a tu gente de allá, vuelva a levantar, anímalas a seguir luchando, por las tierras que tienen, ustedes también tienen tierras, y son muy fructíferas, échenle ganas, todos podemos sobrevivir desde nuestros lugares, y si no hay allá valor, y si no los valoran a ustedes, pues aquel país les está dando la oportunidad, aprovechense, pero no para quedarse, porque muchos llevamos la idea de que nos vamos, no, ese país es solamente de paso, es un rato, es un rato, la idea es como ir a producir un rato, y regresate, ahorrar, invertir, y regresarse, si lo hacen, si lo han hecho, que porcentaje, tendrías algo, no sé si existe esta cifra o no, pero, a ver, alguna estadística del porcentaje de personas migrantes, que logran efectivamente, hacer una vida, llegar y hacer una vida en Estados Unidos, si han llegado muchos, muchos de los que hemos visto pasar por la zona, han logrado su objetivo, y muchos de ellos, si están haciendo cosas por su familia, por la gente que está ahí, había uno de los muchachos que me comentaba, es que mi idea es llegar y, y levantar las fincas de café, porque, pues como todo México aquí es un país cafetero, pero, pues si se van a las fincas, el pago del café cereza está por los suelos, ¿no? Lo más caro que se ha pagado, ha sido 10 pesos por kilo, imagínense, 10 pesos por kilo, cuando tú aquí vienes a comprar una taza de café, ¿en cuánto, no? ¿Y cuánto se tardarán en sacar un kilo? No, pues es que, al menos nosotros allá, la planta de café, pues prácticamente decíamos, pues el café, muchas veces la gente se motiva, cuando de repente suba 16 pesos, hacen ver café, hacen ver café, y al rato, pues ya dio el bajón, ya llegó a 8 pesos el kilo de café cereza, y una mata de café te puede producir hasta 30 kilos de café, pero si le lo van a pagar a 8, y tienes que pagarle al trabajador, porque de los 8 pesos, le vas a pagar 4 pesos al trabajador, o 3 pesos al trabajador, y 5 para ti, pero esos 5, le tienes que meter la limpia, a la, ahora sí a las fincas, la tienes que abonar, ¿qué haces tú con 5 pesos? O sea, prácticamente es, mucha gente se ha desanimado, y ha dejado perder el café. Y, y tú crees que, precisamente por todas estas cuestiones que comentas, y habiendo trabajado de cerca con personas migrantes durante 28 años, Norma, ¿cómo verías tú esta evolución en la migración? O sea, ¿consideras que se ha elevado en los últimos años la cantidad de personas que están migrando? ¿Se ha disminuido? ¿Se ha mantenido igual? ¿Cómo has visto tú esta evolución? Mira, nosotros iniciamos, primero con los países centroamericanos, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Guatemala. Teníamos, mucho porcentaje de inmigrantes, pero cada país ha tenido un problema diferente, ahorita con El Salvador, ¿no? El Salvador, bueno, con este nuevo presidente que está ahorita, muchos dicen que está, que está bien, hemos visto pocos salvadoreños, no tenemos ya muchos salvadoreños que estén pasando por la zona, pero también tenemos el problema de Nicaragua, ¿no? Con la situación que se está dando allá, tenemos también migración nicaragüense que está haciendo, que no están compartiendo los ideales de los nuevos gobiernos que existen, es lo que está sucediendo, ¿no? Y muchos dicen, yo no voy a Estados Unidos, yo voy a luchar por mi país, y muchos se regresan, y muchos ya vienen mentalizados, ¿no? O sea, los hemos visto y decimos, pero otros dicen, no, yo quiero seguir porque yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, yo no voy a morir porque eso no va a cambiar, no va a cambiar, o sea, y hay unos que quieren ir a luchar porque no quieren que su país se quede sin la gente, ¿no? Entonces es algo, unos quieren regresar, otros quieren ir a enfrentar, pero lo que está haciendo mucho, mucho de la migración son los gobiernos, ¿no? Claro. Venezuela es un país que está exportando muchísimo migrante, Honduras está, siempre se considera el número, ahora sí como el de mayor porcentaje Honduras, pero ahorita lo que estamos viendo es Guatemala. 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 Y todo tiene que ver con la política, fíjate, lamentablemente. Sí, Guatemala, ahorita me dicen los compañeros, es que no, es que el que ganó no los dejan llegar, que ahora va a ser el contrario, y es una lucha de, ahora sí una lucha constante, entonces ahí es donde muchos se desesperan y dicen, pues yo para qué me quedo, y para qué me voy a pelear, si a mí no me va, no, vienen, ahí vienen mujeres, más mujeres, antes veíamos más hombres, hoy vienen mujeres. ¿Te dirías que de igual proporción que los hombres o más mujeres que otros? y mujeres de los pueblos más pobres, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en su idioma kiché, porque están en sus vestiduras, ¿no? Entonces toda esa cuestión es como, dices tú, ah, qué difícil es. Y hablando de mujeres, sí, por sí es muy, es, hay mucha vulnerabilidad y muchos riesgos en el simple hecho de migrar, ahora siendo mujeres, ¿qué considerarías que las mujeres que migran lo viven diferente a los hombres? ¿O que tal vez otros obstáculos o a que otras cosas están, están, están siendo vulnerables que los hombres no? Mucho más vulnerables las mujeres hoy en día, más, más las mujeres, porque, es cierto que los hombres también sufren, ahora sí, abusos, ¿verdad? Pero, eh, las mujeres están padeciendo más, ¿no? Y muchas de ellas, pues ya vienen ahora sí como mentalizadas, que tómate la pastilla o protégete, porque sabes que en el camino vas a sufrir una violación. ¿En qué punto? No se sabe, pero ellas salen ya como, como preparadas, ¿no? para lo que se van a enfrentar. Entonces, ¿cómo normal? O sea, literal, tomándose anticonceptivos para prepararse para una violación. Para, sí, porque ellas, ellas están conscientes de que en el camino se van a encontrar con personas que, pues que pueden abusar de ellas, ¿no? Entonces, pero ahora sí mentalizarse y sobre todo más, pues ahí van muchas mujeres, definitivamente es un riesgo, muchas de ellas. ¿Cómo te mentalizas a eso? Y muchas de ellas son secuestradas también, lamentablemente, ¿no? Nosotros que tenemos el tema de las madres, pues siempre, cada vez aumenta el número de mujeres, hombres desaparecidos en el trayecto, ¿no? Cuando ellas vienen, ellas nos muestran las fotos, oye, no pasó por aquí esta persona, oye, esta muchacha no pasó, es que salió por acá, la última llamada la tuvimos en tal parte y ya no supimos de ella. Y, y bueno, también así como se ha habido, ha habido mujeres que desaparecen, también ha habido mujeres que han realizado su vida en México y que se encuentran después, ¿no? Que vuelve a haberse un reencuentro familiar, donde ellas, este, se informa, ¿no? De que viene la caravana y a lo mejor ahí viene mi mamá o a lo mejor me anda buscando. Entonces, esas cosas que también muchas veces pierden los contactos, ¿no? Y que muchas veces las familias allá ya no quieren contactar los teléfonos porque no saben si es una extorsión, un engaño. Entonces, es bien complicado. Nosotros, por ejemplo, que tenemos ahí un teléfono donde ellos pueden comunicarse con sus familias, tienen que hacerlos ellos directamente, ¿no? Para que la familia pueda entender, ay, si es mi hijo, mamá, soy yo, estoy en tal lugar, mira, llegué bien, estoy aquí, estoy, voy a estar. O sea, porque si la gente que llama, pues muchas veces dicen, ¿no? Pues no nos extorsiona o nos dicen que tienen al familiar y nosotros, pues por el temor, pues ya no queremos ni contestar. Entonces, pues tienen que tomar sus precauciones también, ¿no? Claro. Así es. Y que me imagino que también aquí está muy relacionado con el tema de la trata, ¿no? O sea, que muchos desaparecen también, especialmente cuando hablamos de mujeres. De mujeres. Sí. O de niños. ¿Cómo lo viven también los niños, este tema de la migración? Pues mira, nosotros la mayor parte de los niños que vemos ahí vienen siempre con familias. Vienen con el mamá, papá. A veces vienen las familias completas hasta los abuelos, ¿no? Que ya son personas que yo digo, ¿cómo es posible que a estas alturas de la vida, pues las personas adultas lo que quieren es estar en casa, estar tranquilos? Pero pues ellos son los que dicen, ¿no? Es que ya no se puede vivir, no se puede vivir allá. Y pues donde van mis hijos, pues ahí vamos nosotros. Y no saben a dónde van a ir a parar. O sea, ese es el detalle, porque lamentablemente la situación también es complicada. Muchos de los compañeros que han estado solicitando el refugio, que a veces se dice, ¿no? Hoy precisamente le comentaba yo al compañero que veía en la noticia, ¿no? Que hablaban que más de 13 mil y cacho de temas de refugio, pero pues yo le digo, de esas solicitudes, pues a lo mejor fueron hasta 100 nada más las que se aceptaron. Y las demás siguen en el proceso. Y una solicitud de refugio tarda ocho meses, un año. ¿Y qué hace una esa familia? ¿Qué hace esa familia? Tiene que trabajar para sostener a sus hijos. Tiene que tener un lugar donde pasar la noche. O sea, son temas demasiado largos. Un proceso muy largo que muchas familias se desesperan y dicen, pues ahí dejo el tema botado y sigo para adelante. Hasta donde encuentre un lugar donde pueda trabajar y donde pueda darle de comer a sus hijos. Que generalmente es en México. Que generalmente es en México. ¿Qué opinas tú también de esto que la gente dice? Que ya dijiste un tipo de estigma, que es que vienen a quitarlos, las personas migrantes vienen a quitar trabajos, ¿no? También muchos dicen que vienen a delinquir, que aumenta la inseguridad cuando hay personas migrantes, que están buscando dinero y que asaltan, etcétera. ¿Qué opinas tú también de esta aseveración? Pues mira, yo creo que a veces es más bien el temor o el miedo que ya se tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que recibimos migrantes, pues todos los días, que llegan en la noche, que llegan. O sea, imagínate nosotros hasta ahorita, después de 28 años, hemos tratado a las personas, migrantes, hombres, mujeres, niños, y nunca hemos sufrido un asalto así de decir, pues ya nos están asaltando, ya nos están. A veces creo que a veces también es el temor, ¿no? Por ejemplo, nunca te imaginas en qué momento te vas a dar. Por ejemplo, yo decía, ¿no? A mí realmente vengo a México, me subo al metro y lo primero que me dicen, aguas, ¿eh? Porque en una de esas te asaltan. Y yo quiero decir, ¿cree que en el metro están los migrantes para asaltar a la gente? O es gente de las colonias que vienen, porque a nosotros nos pasa, ¿eh? Allá en el pueblo, llegan personas de las colonias que se hacen pasar por migrantes, y de repente llegan a una casa, que está sobre la vía, y le dicen, oiga madre, que mire que tengo ganas, que si me regalas un taquito, que la persona va, ok, ahorita te voy a dar. De repente, deja la media puerta abierta, pone un celular en la mesa, se va a hacer el taquito, y cuando regresa, la persona ya no está, y el celular ya no está. Eso no lo hace el migante. ¿Por qué? Porque esa persona agarra, se sube al autobús, y se va. Ya me robé un celular. ¿Y qué dice? Es que era un migante, porque pasó a pedirme comida. No. O sea, un migante puede ser, un migante puede ser uno de una colonia cercana, de la Guillón, de Orizaba, que dicen, pues el migante, o llegan y dicen, es que madre mía, que queremos una moneda para continuar. Y ahí es donde, ahora sí como que dice, el migante verdadero, no te va a venir a robar. El migante tiene necesidad, y lo que menos quiere, es que lo persiga. Ya es perseguido. Claro. Como para que todavía siga siendo perseguido, ¿no? Entonces, ese es el detalle, saber conocer el falso migante, y el verdadero migante. Nosotros hemos aprendido eso, ¿no? Y que también, pues de un grupo, de una persona, que tal vez tenía algo, o sea, sucedió algo, que sí delinquieron tal vez, no puedes generalizar, a todo un grupo de personas. A todo un grupo de personas. Nosotros que hemos estado, nos hemos dado cuenta, ¿no? Hay gente que de repente me dice, es que pasó un migante, y se puso grosero. No, pues el migante, ¿no? El migante, por ejemplo, lo que menos quiere son problemas, porque va en tránsito. Claro. Y precisamente, como dice, sí, imagínense, si yo empiezo a hacer mal aquí, al rato hago mal aquí, imagínense, ¿cómo sé yo que no voy a volver a regresar? Y entonces ahí se las voy a pagar. No, yo lo que hago es, pues si me dicen, no te queremos aquí, lárguete, me vengo, me salgo, y sigo mi camino para adelante. A lo mejor más adelante me encuentro una persona que me regale una botella de agua, que me dé un taquito. Claro. Esa es la forma de lo que nosotros le hemos dicho, a ver, un migante, una señora, una vez, oye, es que pasó un migante y me robó un par de tenis, porque los tenía yo aquí arriba. Le digo, ¿a poco? No, pues no, el migante, no, el migante te pide. Y ese día me dice, es que se subió al carro de pasaje, y dice, ¿cómo era el muchacho? Era así, así, así. Ah, no, se subió en el autobús, ahí se fue. Entonces, nada más andan como viendo a ver qué mal está puesto para agarrárselo. Echarle la culpa. Y yo le decía a mi compañera, mira, no puedes ser migante porque no ha pasado el tren. ¿Dónde está el migante? Claro, claro. Cuando el tren para, el migante se baja del tren y empieza, madre, no tiene que me regalar un taquito. Madre, no me puede regalar uno. Sí, pero con la misma, le das el lonche, agarra la botella de agua y se va al tren, porque sabe que el tren va a arrancar y es su única oportunidad. El migante no se queda ahí, en la comunidad. El migante va, le damos la comida, se sube, y ya solamente que el migante, le diga, oiga madre, ¿y me puedo quedar a descansar? Ok, sí, está bien. Y se quedan a descansar y luego al día siguiente pasa otro tren y se suben en ese. Si hay forma de que lo tomen ahí, se va, y si no, sigue su camino caminando. Caminando, ok. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita que veo que se refieren a ti y a las patronas como madre, ¿no? Madre, madre, madre. ¿Por qué crees que les llamen madres y también cómo describirías la conexión que hay entre las patronas, entre ustedes con los migrantes? Pues mira, yo creo que como nos ven como mujeres, ¿no? Y la forma de cómo les tratamos, ¿no? Porque yo siempre les he dicho, miren, nosotros somos mujeres que desde el momento que tú ingresas a nuestra casa, ingresas, abres la puerta, eres ya parte de nuestra familia. Nosotros cuidamos de ti, pero tú también tienes que cuidar de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos que vernos, tenemos que apoyarnos, tenemos que cuidarnos. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, muchas de las personas que llegan ahí siempre se les da la atención. Por ejemplo, hay veces que llegan y dicen, oiga, madre, es que fíjese que pedí el refugio, pero tengo este documento, ¿qué que me puede ayudar? Entonces, pues ya en coordinación aquí con el voluntario, la voluntaria, estamos viendo el tema y pues se mueve, ¿no? Con migración para ver qué se va a hacer, si este documento funciona, no funciona. Ah, no, si se puede dar. Ah, bueno, pues entonces, ok, te vamos a apoyar para que el trámite se le dé seguimiento y para que no estés en la calle, exponiéndote, ¿no? Porque también, como dices tú, el tema de la seguridad está en todos lados, no nada más es en ciertos lugares, es en todos lados, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros también cuidamos que no estén en la calle, tienen un espacio, ¿verdad? Donde puedan estar ahí, este, pues hablando con sus familias, haciendo un juego, lavando su ropa, lavando sus tenis, bañándose, haciendo las, pues la estancia que tienen ahí, ¿no? Porque pues ahora sí, ahí tenemos ahora sí un espacio que nos donaron de los Estados Unidos, ¿no? Que nos equiparon con camas, con, con todo, ¿no? Para hombres y para mujeres, ¿verdad? Sí, ahorita sí es para, ahora sí para hombres y mujeres o familias que llegan, ¿no? Porque son familias que luego no podemos desunir, ¿no? Tienen que estar las familias completas. Entonces, tienen de todo, tienen desde personas que nada más van y por el taquito y ya está, y se suben al tren, que se quedan a dormir. Estas personas que van de paso, las tenemos en la capilla. Por ejemplo, la capilla es como para las personas que descansan uno o dos días y el otro espacio lo tenemos para las personas que tienen solicitud de refugio o que están enfermas y que requieren de más atención. O sea, por eso es que decía, ¿no? Ahorita nosotros tenemos, por ejemplo, decía una plática que dimos en Querétaro con la fundación, compartamos y decían, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitan? Pues sí, necesitamos espacios, cuartos, pero tenemos un gran problema. Solamente tenemos un baño, tenemos una regadera. Necesitamos baños, regaderas y área de lavado y una cisterna porque hace falta el agua. Claro. Entonces, lo que más nos surge es esto. Entonces, solicitamos eso porque ahí llega la gente, quieren lavar ropa, pues ahí están los lavaderos. Hay área para mujeres y hay área para hombres. Entonces, ya nos involucra, ¿no? Porque antes era un baño y era para todos y eso pues era como, tenemos que buscar la forma de que haya más baños. Claro. Y entonces, pues bueno, ya tenemos eso, esa, pues ese apoyo que llegó y que bueno, siempre procuramos que toda la gente que va a hacer algo, done su placa y que ponga, ¿no? porque realmente para nosotros es importante darle el lugar a la organización que está apoyando nuestra causa. Exactamente. Oye, Norma, y cuando se trata, porque mencionaste anteriormente que muchos caen del tren o al intentar subirse de nuevo, pues se resbalan y que sufren muchas amputaciones. Sí. ¿Verdad? Pues se les pasa el tren por encima. ¿Qué tan seguido es este tema de las amputaciones? Y luego, pues ahí, pues no les queda a ustedes más que, que es parte de los, de las atenciones que también tienen desde las patronas, es el servicio como médico, ¿no? El hospital también, este servicio que les da del hospital, también se los proporcionan de manera gratuita, también tienen como esta alianza con ellos. Sí, es gratuita prácticamente. De verdad que a veces la gente, lo dicen, ¿no? Nos cuestiona sobre el tema de la salud, pero fíjate que no todos los albergues funcionamos de la misma manera. O sea, nosotros sí estamos como más metidas en el tema de, no tenemos ese corazón como para decir, oye, ya llamaste la ambulancia, ya lo recogió, ya que lo lleven y pues allá que se las arregue. No. No. Si se cayó y necesita que alguien esté ahí y que alguien le pueda llamar a su familia, oye, tu familiar está aquí, mira, se accidentó, pero está bien, y esto y esto. Pues es hacer la ayuda. O sea, el muchacho necesita en ese momento el apoyo familiar. Claro. ¿No? Entonces, llevarlo, ¿dónde lo van? Al Yanga, al hospital Yanga. ¿Por qué? Porque fuimos, hemos estado ahora sí como dándole ese seguimiento. Ha sido un trabajo de coordinación con el hospital. El hospital, los directores que han estado pasando por estos hospitales, pues bueno, hemos ido a presentarnos con ellos, dialogamos, nos ponemos a la orden para ayudarles a ellos también en la forma de que cuando ellos les mandan migrantes de distintas partes, ya sea de Orizaba, Fortín, que luego se accidentan o los encuentran por ahí, los mandan al hospital y luego en el hospital, pues no tienen dónde mandarlos, los dan de alta, pero ¿para dónde se van? Entonces, la recuperación la mandan al albergue, pues allá los mandan, allá los tenemos, y cuando hay que asistir o eso, pues bueno, los llevamos. Tenemos una camioneta que fue donada por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí recibimos el honoris causa también, también en Aguascalientes. Entonces, una cosa se ha llevado a la otra y hemos hecho un trabajo donde de verdad a mí en lo personal digo, si esto no fuera de Dios, nosotros no, ¿de dónde sacaríamos para ayudar? Definitivamente, sí sería preocupante, pero sí hay muchos aliados que se han sumado y que de verdad estamos muy agradecidos de que nos han tendido la mano en el tema de la salud. Por ejemplo, ahorita en el caso de Rigoberto, este es un chico que venía con un compañero, este se cayó del tren, se fracturó la pierna y bueno, pues este los llevamos al médico. No había traumatólogo hasta el lunes. Estuvo con medicamento y el lunes ingresó a la cita, le dieron la cita y el martes ya estaban en cirugía, ¿no? Y entonces ahorita la recuperación. Y no les cuesta nada de eso a ellos. No, no, nada. Solamente firmó, no se pagó nada. Ok. Y posiblemente ahorita, pues ya hay que, hay que, 20 días los puntos, posteriormente llevarlo nuevamente a la consulta para que vean cómo quedó, cómo está, si hay alguna afectación, nada. Y ahorita ya está el tema, con un compañero ahorita viendo el tema de la, de la visa humanitaria. Ok. Para que cuando él se recupere, ya salga con un documento y pueda viajar dignamente sin tener que volverse a arriesgar, subirse al tren. Ok. Habiendo tenido todas estas historias, Norma, y tanto, tanto, tanta relación y pláticas con tantas personas migrantes durante 28 años, ¿cuál dirías tú que ha sido tu mayor aprendizaje que has obtenido de las personas migrantes? Pues mira, a mí los migrantes me han enseñado, primeramente, a veces te, te pone, te pones en duda, yo le voy a ver lo espiritual. Para mí, este, uno vive la vida y siempre está uno pensando en cosas que esto, que lo toque para acá, y desde repente te sale algo como, por ejemplo, yo, yo decía, las primeras, las primeras veces que yo empecé a hacer esto, era como, como meterme a la idea de que si estaba, estaba, estaba haciendo bien las cosas, como si, si la, si lo que estábamos haciendo no iba a involucrar, o sea, yo pensaba por, por el equipo, no pensaba por mí, decía, ¿será que esto puede causar algún mal, algún daño a las mujeres, a mi madre, a mí, principalmente a mi mamá, porque ella es la que estaba también ahí con nosotros, ¿no? Y entonces era como, buscar la forma de no, de no afectarlas a ninguna de ellas, ¿no? Entonces, la historia de, de, del Cristo negro fue una historia que a mí me marcó totalmente, y ahí fue donde yo encontré, muy, estuve muy clara en la misión, ¿no? A pesar de los problemas que había, este, todavía estaba como esa, esa, esa idea de que, de que se hicieran bien las cosas, ¿no? De que no, no fuera a fallar, ¿no? Porque mi, mi temor siempre ha sido no fallarle a Dios, yo no quiero fallarle a Él, yo quiero seguir trabajando para Él, de esa forma, es un, es una forma de recompensar, o de, de darle un poco, de lo mucho que Él me ha dado a mí como persona, como mujer, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a decir, ¿no? Pues, este, hubo una vez una persona que, eran once y media de la noche, que llegó a, a pedir apoyo, precisamente, el tren traía mucha gente, y, traía como quinientas personas, ese tren, y a las once y media de la noche, esa persona llegó, ¿no? Y me, y era una mujer que solicitaba el apoyo, porque su esposo, este, la defendió, quisieron abusar sexualmente de ella, él como pudo, la defendió, pero a él lo acuchillaron, entonces, imagínate de Tierra Blanca, al lugar donde nosotros estamos, el tren hace tres horas, esta persona se desangró, ¿no? Y, este, cuando llegó ahí, pues ya había perdido el conocimiento, en ese entonces, todavía no tenemos, no teníamos esa relación, ni con la clínica del pueblo, ni con el hospital. ¿Y qué hicieron? En ese momento, lo que menos me imaginé, es que viniera lastimado de esa forma, yo pensaba que se había enfermado de la garganta, o del estómago, y cuando esa mujer me, me dijo, ¿no? Por lo que tú más quieras, ayúdanos, esa mujer se, se arrodilla, ¿no? Y ahí es donde yo dije, no, pues es que nadie se debe arrodillar ante una persona, y menos, sino a Dios, ¿no? Entonces, le dije, no, tú levántate, yo te voy a ayudar, sin saber que ese día, pues iba a ser algo que me iba a mostrar él, ¿no? Él me estaba mostrando algo, porque ese día, en ese momento, cuando llegamos a las vías del tren, la gente que, madre, este, decían todos, ¿no? Hubo algo ahí que se dio, un tema de espiritualidad, donde muchas veces uno, pues, conoce a Dios, lo conoce uno ahí a través de, de las personas migrantes, ¿no? Por eso, yo creo que a mí, los migrantes me enseñaron muchas cosas, en el aspecto de que, ese día, esta persona, pues, los migrantes se acercaron, ¿no? Y dijeron, madre, por lo que más quieras, ayudan, pues yo le decía, sí, lo voy a ayudar, pero al que viene enfermo, y lo que decían ellos, ¿no? Con que lo ayudes a él, ya nos estás ayudando a nosotros, ¿no? Había unión, había fraternidad, ahí no había, eh, división, ¿no? Ahí estaban unidos por el dolor de la persona que venía enferma. Las personas migrantes. Las personas migrantes, ¿no? Y de repente, la forma de cómo lo empezaron a maniobrar para bajarlo, porque ese día yo llevaba una camioneta ahí, y le decía, bájenlo, ¿no? Hay que bajarlo para ver qué tan mal está. Entonces, cuando la esposa me dijo que lo habían acuchillado, era algo así como muy fuerte, en el aspecto que yo dije, no, pues si lo acuchillaron, pues puede que ya hasta venga muerto, ¿no? Porque, pues imagínate, él, era muy largo, y el de sangre, ¿no? Y era una persona negra, pues, yo para mí, hoy, hoy los negros los quiero mucho, son, son las personas que yo más defiendo, ¿no? O sea, porque siento que ellos, ellos son los que más son discriminados por su color, tristemente. Y entonces, después, la forma de cómo lo, lo, lo empezaron a mover, ¿no? Y en ese momento, yo no sabía de qué color era la persona, yo simplemente dije, pues es un migrante, nunca me imaginé quedar fuera de color, y de repente, la forma de cómo lo empezaron a movilizar, ¿cómo lo vamos a bajar? Agárrala ya y eso. Y de repente, lo bajaron como un Cristo crucificado, con las dos manos abiertas, los que estaban abajo, le tomaron sus pies, y era un Cristo que se estaba mostrando en las vías, en los vagones de las vías. Y era así como, dije, ah, ese es Dios, ¿no? O sea, Dios está descendiendo de ese vagón, y era un momento donde para mí, no había más que imaginarme, cómo Dios estaba actuando en ese momento, en esa persona, y cómo me estaba enseñando, que ahí estaba él, y que ahí quería el servicio. Desde ese momento, la forma de cómo lo bajaron, pero después enfrentarse con la clínica, que en ese entonces estaba una señora, que era muy, muy, muy enojona, y decía, no, aquí no podemos atender, y además es indocumentado, es migrante, es una persona ilegal, no podemos atenderle, y decía, pero ¿cómo es un ser humano? Él viene herido, no, no lo vamos a atender, y no me quisieron atender. Al rato, pues ahí voy, y le digo, mamá, fíjate que una, ay, mi hija, y si se nos muere, no, mamacita, se nos va a morir, pero yo sabía que era una cueva, la que Dios estaba poniendo. Entonces, nos fuimos a buscar un médico particular, y también nos dijo lo mismo, ¿no? Que no se quería meter en problemas, que era un ilegal, y que esto, y que lo otro, porque antes les llamaban ilegales a las personas migrantes. Bueno, posteriormente después, este, le habla un amigo que era, este, paramédico, de, ahora sí, de Cruz Roja, y le dijo, oye, échame la mano, mira qué pasó esto, y esto, y como que tuvo miedo, ¿verdad? Dijo, nada más me dijo, ¿sabes qué? Báñalo, porque tenía ya mucha temperatura el muchacho, báñalo, este, y limpia bien sus heridas, y échale sal para que cautelicen las heridas. Entonces, yo dije, sí, pero, eso es la limpieza, pero, para cortar la infección, para bajar la temperatura, pues bueno, yo pasé a la farmacia, compré una, compré la neumeluvina, que en ese entonces era lo que nosotros ocupábamos, y el penteaxil para la infección, ¿no? Y pues, nombre sea de Dios, y vamos, y ya, nos lo llevamos a nuestra casa ahí con mi mamá, y él venía con un grupo de 10 personas, y yo le decía a los muchachos, muchachos, pues aquí solamente Dios, y hay que entregarle a Dios que nos ayude, para que este muchacho no se nos vaya a morir. Ese día, se le hizo todo, nos quedamos a orar, y a pedirle a Dios, yo ya no regresé a mi casa, porque pues dije, ¿cómo dejo? ¿Cómo lo dejo? ¿Tengo que estar? Y entonces, ese día, ese muchacho a las seis y media despertó, y dijo, ¿en dónde estoy? O sea, había recuperado, se había recuperado ya, y entonces ahí fue donde dije yo, no cabe duda que Dios es grande, ¿no? O sea, él nos puso, a prueba, para ver si estábamos dispuestas a servir. Para mí, lo que yo quiero decirte, es que el migrante ha sido la parte más importante para mí, para poder encontrar la misión. Porque uno anda, para allá y para acá, pero no sabe uno para qué rumbo, qué es lo que uno quiere hacer, o por qué andas, y no tienes como idea de lo que quieres lograr, o enseñar, o mostrar, ¿no? En este caso, para mí, el haber encontrado esto, me hizo ser una mujer muy consciente de que en este mundo, ¿no? Y una cosa de las que yo creo que hemos perdido, es la sensibilidad hacia el otro, lo humano, el hacer conciencia de que hoy son ellos, y de que mañana podemos ser nosotros. Porque creemos que lo tenemos todo, pero no es cierto. Y hoy lo veía en el tema de Acapulco, ¿no? ¿Cuántas personas perdieron la vida? ¿Cuántas personas perdieron lo material? ¿Cuántas personas? Pero estamos con vida, seguimos luchando. Entonces, eso es aprender a valorar el momento, lo vivido, lo que aprendimos, lo que vayamos a dejar, ¿no? Porque eso es lo único que se va a quedar. Nada se va a ir con nosotros. Y realmente por eso es que yo decidí compartir mi terreno, porque yo dije, ¿no? Es mi casa, tengo ahí mi casa, y algún día a lo mejor voy a parar ahí, ya después de mi, cuando ya esté vieja, más vieja, porque ya esté vieja, ¿no? Pero cuando sea, es parar ahí, pero ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que todo, decimos, ¿no? Todo es nuestro, pero resulta que a la hora de la hora, nada es nuestro, porque nos vamos sin nada. Sin nada. Sí, solamente somos gente de paso. Solo con lo que hicimos. Solo eso se va a quedar. Entonces, creo que ahí es donde dije, no, pues no, o sea, el terreno es algo que se va a quedar, y que va a servir para darle vida a los que no, se sienten que no tienen vida, no. Es para que tengan vida, para que se sientan en familia, y para que recuperen fuerzas, y nuevamente agarren el vuelo. Y ahora, tu terreno es donde está construido todo este albergue de las patronas, ¿verdad? Ahí está. Qué bonito y qué inspirador todo esto que nos estás compartiendo, Norma. Después de tanta ayuda desinteresada a tantas personas, los migrantes, ¿cómo se muestran ante ustedes? Las personas migrantes, ¿son agradecidos con todo lo que hacen ustedes por ellos? Sí. Sí, los migrantes son personas que, pues precisamente nos ven y dicen, ¿no? Es que, ¿por qué no hay hombres? Precisamente es lo mismo que nos cuestionan, ¿no? Oiga, Madi, ¿por qué los hombres no vienen a ayudar? Pues porque ese es un problema que tenemos, ¿no? Que todavía, pues bueno, ¿yo por qué voy a servir, no? ¿Yo por qué? O ¿por qué no quiero que me llamen que soy un mandilo? No. A veces es la forma de cómo uno piensa, ¿no? O sea, el hecho de que tú estés bien, precisamente le comentaba yo a una de las compañeras, Vicky, que su esposo, este, pues ha estado ahí con nosotros, ¿no? Y le digo, este, me dice, luego la compañera Vicky dice, ¿sabes qué, Norma? Hoy te vengo, me voy a reportar a la base. Y cuando llama a base, pues voy a ver a mi casa, ¿no? A ver qué están haciendo, ¿no? Entonces, sí, sí, está bien. Y de repente estamos ahí en la cocina y de repente llega el esposo y me dice, este, y llega, ¿no? Y le dije, oye, pues pasa, ¿no? Intégrate aquí y eso, ¿no? Pues convive. Y luego empieza a platicar con los migrantes. Él los empieza a conocer. Le dije, mira, eso es lo que hacemos. Eso es lo que viene a hacer tu esposa. Viene a ayudarnos, vienes a compartir. Mira, son personas como tú que tienen sueños, que anhelan ser y hacer para ayudar a su gente. Y mira, están aquí con nosotros. Y hoy que tenemos a Regoberto, no, veste acá, mi hijo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, nosotros nos venimos, pero Vicky se encarga ahorita de ir a ver el tema de las citas, de ver el tema de los puntos que ya se le van a retirar. Entonces, pues todas esas cuestiones son de, ahora sí, de comunicación, pero como le digo a Vicky, intégralo, que conozca, que vea, que vea cómo lo estás haciendo. Y además, Vicky es una mujer muy positiva, igual que la compañera Julia, que también es la que lleva la batuta ahí en la cocina, que es una chaparrita, pero siempre está sonriendo. Esa nunca la ves enojada. Siempre está sonriendo, porque le digo, o sea, eso es lo más bonito, ¿no? O sea, que a pesar de las cosas que vivimos, pues siempre nos apoyamos entre mujeres, nosotras también, porque no somos, tenemos problemas a veces en nuestras familias, pero siempre nos echamos la mano una con la otra. Bueno, en el caso de Julia, Julia tiene más de 18 años de caminar conmigo, y ella también es una mujer viuda, tiene un hijo, y también, pues ahí hemos caminado, me apoya, le apoyo, y nos vamos. Eso, eso es algo que también rescató bastante de su proyecto, que son mujeres cambiando, no solo su comunidad, cambiando México, ¿no? Y todo ha sido por el trabajo en equipo y la organización de mujeres. Entonces, ¿crees que está, cómo viven desde las patronas, esta sororidad, o sea, este apoyo y hermandad entre mujeres? ¿Crees que haya sido esto indispensable para el éxito que hayan tenido? ¿Y crees que justo con ese trabajo en equipo ayuden al empoderamiento femenino de su comunidad y de México? Claro que sí. Fíjate que yo, bueno, a menos, en el caso de las mujeres que están ahí, por ejemplo, Bernarda, mi madre, que pues ha sido la parte importante para mí, ella, igual que Bernarda, mi hermana, este, para mí, el trabajar en equipo, el apoyarnos entre nosotras, porque, pues si no nos apoyamos entre nosotras, pues entonces, ¿cómo va a estar esto, ¿no? Eso, eso nos ha, nos ha fortalecido mucho a, tanto a ellas como a mí, porque ellas saben que cuentan conmigo y yo cuento con ellas, ¿no? Y nos organizamos y, y somos personas que, pues que mucha gente nos dice, bueno, pues ustedes se ven siempre felices, pues es que estamos felices, porque realmente, pues luego viene, y siempre captamos como cuando una viene así como, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No, pues es que tengo problemas, bueno, y pues en lo que podamos echarte la mano y, y podamos ayudarte, pues sabes que cuentas con nosotros y de repente, no, pues es que fíjate que la hija de mí, estas tiene esto y lo otro, ah, no te preocupes, hoy te hablamos con el directo del hospital y le echamos la mano y ahí, sí, de verdad, sí, sí, tú no te preocupes por el tema de la salud, vamos y tocamos la puerta y, pues gracias a Dios, los directores de ahí, lo que para ustedes, lo que ustedes necesiten, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues cuando son necesarios los temas de salud, pues ahí tenemos, porque lamentablemente hoy el tema de salud está muy caro también, entonces es cuestión también de apoyarnos entre nosotras, y es cierto, este, cuando caminamos juntas, ¿no? Cuando nos apoyamos, que no nada más es entre el grupo, también hay mujeres que llegan ahí, que de repente, pues vienen, así como algunas se dejan ayudar, otras de plano, pues no, pero pues no hacemos lo que podemos con las que sí quieren apoyo, ¿no? Porque no nada más ha sido, por ejemplo, ahorita tenemos casos de personas que, pues mucho tiempo, anteriormente no sabía tanto el tema del cáncer, ¿no? Y hoy estamos teniendo un gran problema de cáncer y que son mujeres que, pues que las conocemos, son mujeres muy queridas, ¿no? Que son mujeres que, pues que hicieron ahí al lado de mi mamá y que yo las valoro mucho porque son, son personas que, que también son de mucho valor y este, y a veces, pues también en lo que estamos, pues ahí apoyamos, ¿no? Oye Norma, fíjate que sí, no, vente, vamos y voy con ellos, ¿no? Y vamos y tocamos puerta y gracias a Dios se nos han abierto. O sea, no nada más es, no nos limitamos nada más al migrante, no, tenemos ahora sí como la disponibilidad de ayudar. Entre todas, en sus familias, en las familias. Y siempre sacan, dice, siempre sacas, siempre sacan la chamba adelante a ver cómo le hacemos, pero aquí estamos. Claro, claro, y si hay que tocar otra puerta, pues la vamos a tocar y a lo mejor no se va a ver aquella, pero se nos va a ver la otra. Entonces, la idea no es darse por vencida, ¿no? La idea es lucharle, echarle siempre ganas y buscar y, pues sobre todo pedirle al, al que nos da vida, ¿no? Que nos eche la mano porque, pues él es, él es el que tiene que ir con nosotros siempre para adelante. Es maravilloso lo que el trabajo en equipo de mujeres puede lograr. Así es. Y crees que ha sido algo fundamental y clave para el éxito que han tenido las patronas. Sí, ha sido, eso lo, ha sido lo más importante porque, pues yo creo que, mira, muchas veces ha habido también, también problemas en el aspecto de, de que, pues por qué, por qué ellas, ¿no? Que yo luego le digo, ¿por qué tienen envidia del trabajo que realizamos? Pues súmense y sean parte de eso, ¿no? Porque a veces no entiendes por qué la gente, porque al menos ahí le hago, ay, miren cómo les llegan, ay, miren cómo le están construyendo, ay, miren, sí, pero, pero ven a ver todo lo que se realiza, porque ellas nada más nos ven salir a dar las, a, de comer a las vidas, pero no saben todo lo que, lo que hay interno, adentro, ¿no? Claro. Pero nosotros estamos ahora sí, no solamente estamos pensando en el migrante, estamos pensando en nuestra comunidad, pero de repente nos dicen, oye, fíjate que, por ejemplo ahorita que va a haber la fiesta patronal del pueblo, Norma, oye, pues mira, venimos a tocar la puerta, pues para ver si tú puedes apoyarnos, queremos que estés en la inauguración, tú eres parte importante aquí con la, con la comunidad por tu trabajo, ah, sí, claro, y cómo quieren que les apoyemos, no, pues que mira que vamos, ah, pues órale, cuente, ¿no? Y las mujeres, no, sí, hay que ayudar, pues es para, es para nuestra comunidad, o sea, no es para, es para nuestra comunidad, y hay que echarles la mano, pues órale, ¿no? Entonces la disponibilidad de, saben que si nos toca, pues nosotros vamos a atenderlos, ¿no? Nosotros no, no somos mujeres que les damos el portazo, no, 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 las puertas están abiertas, siempre y cuando le digo sea para, pues para el bienestar de, de nuestra comunidad, porque pues también nos interesa ayudar a la comunidad. Norma, es bastante lo que hacen, tanto por los migrantes, entre ustedes y por la comunidad, ¿qué dirías que es lo más difícil y lo más retador que han vivido con las patronas? O a lo que se han tenido que enfrentar por toda esta labor tan, tan bonita que hacen? Pues mira, primeramente es como, ay, pues te diré, eh, el tema de, de no trabajar con la iglesia, sí nos perjudica un poquito porque prácticamente pues mucha de la gente, muchas de las mujeres que están en la comunidad pues son parte de, de la iglesia, ¿no? Y, eh, por ejemplo, si, si, si el sacerdote no les dice vayan y ayúdenlas, pues no van, o sea, vayan y vienen, pero que salgan de ellas mismas, pues les cuesta muchísimo, ¿no? O sea, debe de haber alguien que les, y yo digo que eso no es así, ¿no? O sea, si no se dan la oportunidad de decidir por ellas mismas, por hacer algo, o que muchas veces también es un problema ahorita con la tecnología que las está acaparando demasiado, yo siempre he dicho, ¿no? Las cosas sirven, pero no para que nos encerramos en una, estemos viendo y nos, y la tecnología nos atrapa a nosotros, sino para utilizar la tecnología para algo que compartamos y que sea de provecho, ¿no? Entonces, ahí también más en la juventud, en las jóvenes, ¿no? En las madres jóvenes, que muchas veces, bueno, pues nosotros intentamos invitarlas, ¿no? hemos hecho talleres de belleza, para que vayan a aprender belleza, talleres para los niños, para que manden a los niños a talleres de pintura, ¿no? Para que los niños, este, pues ahora sí descubran su talento, ¿no? Y cómo nos cuesta, ¿no? Cómo nos cuesta involucrarlos. Y el no ser parte de la iglesia, porque, por ejemplo, la mayor parte de los, de los temas que se dan, pues siempre pasan por la iglesia, ¿no? O sea, de que, a ver, pues se les invita a esto, se les invita a lo otro en la casa, esto se van a impartir, pero en el caso de nosotros, que no estamos dentro de la cuestión de la diócesis, es un poco difícil para nosotras, ¿no? Entonces les cuesta, hemos invitado a las, ahora sí a la gente que está aledaña, pero muchas veces, pues entran con muchas ganas, pero a la hora se van, como que bajan el ritmo, y ya al rato salen nada más cuatro o cinco graduadas, ¿no? O sea, con el tema de la belleza, ¿no? De repente les digo, pues es que es algo que a ustedes les va a beneficiar, ¿no? Porque al rato ya no vas a pagar un peluquero, este, por tu hijo, lo vas a peluquear tú, te vas a ahorrar ese dinero, y a lo mejor al rato tú puedes poner tu propio negocio, para, pues para levantarte tú misma, ¿no? O sea, entonces es motivarlas, pero a veces siento que también están sumergiéndose y necesitamos motivarlas. Sí, o sea, lo más difícil consideras que ha sido entonces como el interés, la voluntad, la disposición de la gente en participar y ayudar. Y ayudar, sí, o sea, más, más en nuestra comunidad, como les cuesta mucho, o sea, porque la verdad es que por parte de las de fuera llega muchísima gente, oye, que queremos venir a ayudar como voluntariado, oye, que queremos, este, pasar familias que llegan a nuestra casa y que, oye, pues mira, este, veníamos a conocer, somos de aquí, de Veracruz, que venimos de acá. Ah, no, sí, pásenle, pues, y eso nos da mucho gusto, ¿no? Porque luego de repente estamos platicando con las familias, con los jóvenes que llegan, ¿no? Y que de repente vemos el interés, ¿no? O de repente, oiga, ahí viene el tren, y el tren no tiene una hora, y de repente el tren pasa y dice, ay, señora, no sabe cómo sentir, y le dije, pues es que es eso, queremos que sientan, queremos que vivan la experiencia de compartir, porque sabe que, que no somos nosotros lo que hacemos, sino más bien es lo que usted está sintiendo, en el momento que usted está compartiendo el alimento, usted tiene que sentir lo que, lo que acaba de expresarme, ¿no? O sea, es eso donde nosotros también tenemos como, si no compartes, si no vives, pues no lo vas a sentir, una cosa es que yo te lo comparta, pero otra cosa es lo que tú vivas con nosotros allá, entonces pues. Y que una vez que lo sienten, me imagino que es el mejor sentimiento, de los mejores sentimientos de satisfacción, de orgullo, de, de bonito, ¿no? De, de estar ayudando a las personas. Sí, a mí me sorprende mucho que de repente las señoras van y dan de comer, y de repente se quedan así como que dicen, ay, y veo que se les llenan sus ojos de lágrimas, y me dicen, la puedo abrazar, la puedo abrazar, puedo abrazar a ti, Julio, puedo abrazar. Sí, sí, ¿no? Y nos abrazan y dicen, no saben lo que acabo de experimentar. Le dije, es que eso es lo que, eso es lo que nos alimenta de nosotros, lo que usted sintió ahorita, es lo que vivimos todos los días nosotros. Y que eso, ahorita en este, en este caso es la causa de las personas migrantes, ¿no? Pero que cualquier persona lo podría experimentar también en cualquier otra causa social. Y hay tantas necesidades en el mundo. Hay muchas necesidades. Que oye, si quieres perros de la calle, este, personas de adultos mayores en asilos, pobreza, mujeres en, que están viviendo violencia, vaya, hay tantas necesidades en el mundo, en México. Hay tanto que hacer. Que puedes experimentar este sentimiento tan bonito, de orgullo, de satisfacción, adentrándote en cualquier otra causa, ¿verdad? O sea, no tiene que ser solamente en la causa de las personas migrantes. ahora sí, ahora hay tantas necesidades que, pues, que podemos ver, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me decían, bueno, Norma, y el día que acabe la migración, eso, ¿qué quieres hacer? Pues, bueno, a mí me preocupan los adultos mayores, porque muchas veces están siendo abandonados, ¿no? Y eso para mí es algo que, bueno, yo, pienso que ellos dieron la vida por nosotros, y ahora tenemos que volverles, devolverles lo que ellos hicieron por nosotros, es volverlo, ¿no? Porque los adultos vuelven a ser niños, ¿no? Entonces, para mí es importante que muchas veces, pues, ya el adulto ya, no, ¿qué es esto? ¿qué es? Enojo. Pues, es que eso, ¿no? Nosotros también vamos a llegar a una etapa igual, y no sabemos cómo, queremos que nos traten igual, pues, vamos a tratarlos bien, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Es ver la forma. Hay muchas cosas en las que podemos ayudar. Y en lo personal, pienso que actividades, tanto cosas que te pueden cambiar y ser consciente de lo que haces, ¿no? Cómo lo estás haciendo, y que tengas esa disponibilidad de, sobre todo, que haya amor para hacer las cosas, ¿no? Porque yo, para mí era, me decía, bueno, si al rato tú te dedicas a cuidar adultos, sí, pero yo necesito también tener un médico, necesito tener enfermera, necesito, bueno, bueno, pues, ya sería otra cosa, le digo, porque a lo mejor yo también ya voy a estar adulta mayor también, ¿no? Entonces, pues, siempre es pensar, es ver qué hacer, cómo ayudar, ¿no? O sea, porque, y bueno, yo creo que la migración nunca va a parar. Ese es un tema que no va a parar. Es algo que no, no lo veo, claro, ni sé, y más con estas cuestiones de guerra, de política y de eso, definitivamente la migración va a seguir pasando. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere precisamente empezar una iniciativa social en alguna causa con su comunidad, pero no sabe cómo empezar? No tiene tal vez los recursos suficientes, el conocimiento, no se siente tan preparado, tan preparada, se siente muy solo, sola. ¿Cómo empezar, Norma? Pues mira, yo creo que primeramente tiene uno que aprender, primeramente ver uno mismo qué quieres hacer, ¿no? ¿Qué sueñas o qué quieres cambiar? Y tiene uno que cambiar uno mismo, ¿no? Primero cambiar y ver, ¿estás dispuesta? ¿Quieres hacer algo por alguien? Y no debes de tener miedo, porque muchas veces pues empieza y llega la amiga o llega el amigo y te piensas, ay, pero ¿para qué te complicas la vida, no? Porque muchos dicen, te complicas la vida. Bueno, a mí me lo comentan, ¿no? Y me dicen, oye, pero pues te complicas la vida, ya no tienes vida social, ya no tienes esto, ya no tienes otro, bueno, es que hay cosas que hay que dejar, ¿no? Si quieres hacer algo, hay que dejar algo aparte, ¿no? A lo mejor yo no tengo vida social, porque mis amigas o mis amigos, pues de repente me dicen, oye, pues eso, ay, ¿sabes qué? ¿Qué es que voy a salir? ¿Sabes qué? Es que tengo una reunión, ¿sabes qué? Es que, pero, pero eso es lo que me, lo que me hace sentir bien, ¿no? Lo que me da, lo que me, me motiva a seguir ayudando, ¿no? Y sobre todo, este, pienso que hay que, hay que definir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres aportar algo? ¿Tú quieres aportarle algo a esto? Cuando yo inicié, lo que menos pensé es a lo que me iba a comentar. Cuando yo decía, este, pues, yo no, yo no, no empecé, cuando me cuestioné una amiga y me dijo, es que, ¿cómo, cómo pretendes cambiar el mundo, ¿no? O sea, yo dije, pues es que yo no quiero cambiar al mundo. O sea, mi intención no es cambiar al mundo. Mi intención es cambiar yo, si yo no cambio, ¿no? Yo soy una persona muy llevadera, me gusta llevarme con toda la gente. Yo saludo a todo el mundo. Luego mi mamá me decía, bueno, mi hija, ahora todo el mundo saludas. Y hay unos que dicen, mamá, pero yo, a mí no me cuesta dar el saludo. Y además, si el que me saluda, ¿qué bueno? Y el que no, pues no pasa nada, yo sigo adelante, ¿no? Entonces, es saber bien, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Pues a lo mejor yo en ese tiempo, pues yo decía, ¿no? Mi papá, me gusta mucho cuando la gente se expresa muy bonita de mi padre, ¿no? Oye, tu papá, mis respetos para tu padre, hombre, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que te dicen, bueno, simplemente fue una persona sana, respetuosa, este, y muy trabajadora. Entonces, pues es eso, ¿no? Hacer algo, algo que te haga sentir bien como persona a ti, ¿no? Y que algún día te reconozca, pues a lo mejor, no esperes de tu comunidad, pero sí espera de la gente que te va a conocer, ¿no? Y a mí en el espacio, pues yo te puedo decir que hay mucha gente, que de repente, ayer que llegué al aeropuerto, le decía yo a él, ¿quién sabe cómo de repente llegas y me dice una, o la doña Norma? Y me quedo así, ay, ¿esta quién será? Y me dice, soy de la fundación, ay, sí, cierto, en el aeropuerto. Y dije, no cabe duda, o sea, donde quiera, ¿no? Entonces, esas cosas que son las que te van dejando como esa marca, ¿no? De decir, mira, este, ¿quién iba a imaginar que algún día alguien me iba a reconocer en la calle? Y por algo tan bonito, por como la, la, la ayuda, el bienes, sí, el hacer el bien. La ayuda, el ayudar al otro, el servir al otro, ¿no? O sea. Oye, Norma, y son muchísimas emociones súper bonitas, súper satisfactorias, como ya dijimos. Y es muchísima la recompensa positiva, pero también es una realidad que Lidias me imaginó con mucho dolor, ¿no? Con mucha impotencia, el estar escuchando todas estas historias, ver a las personas migrantes, pues morirse frente a ti o llegar así de, con tantos abusos, con tanta violencia, con tantas heridas, etcétera, pues ha de ser también bastante dolor, ¿no? Y bastante frustrante y muy triste. ¿Cómo soportar también y cómo lidiar con tanto dolor cuando te dedicas a una causa social? Sí, tiene uno que aprender a ser fuerte, ¿no? Porque sí, o sea, es cierto que a veces, pues bueno, llorar, dicen, ¿no? Llorar es muy bueno. A mí me decía alguien que me decía, es que Norma, ¿cómo puedes aguantar? Le dije, no, es que no me, a mí nadie me ve cuando yo choro, ¿eh? Yo, yo me llego a mi casa y lo primero que hace es recordar, revivir y me duele, me duele en el alma porque nadie viene a esta vida a querer pasar lo que pasan los migrantes, ¿no? O sea, nadie viene a buscar que te lastimen o que te hagan lo que te tengan que hacer, ¿no? O sea, el hecho de que, de que tú valores y de que te pongas en un plan y decías, eso a mí me ha servido mucho de, como de, de llegar a mi casa, es reflexionar todo lo que viví, el momento, la forma de cómo se actúa, ¿no? De, de cómo levantarlo, de cómo animarlo, ¿no? Que a pesar de eso, tú dices, híjole, un migrante ha perdido una pierna, ¿no? O ha perdido un brazo, o ha perdido el pie, y en de repente tú dices, este, llegas a tu casa, valoras lo que tienes, te pones a pensar y te pones, yo soy de las personas que, lo que hago es llorar porque a veces me, mi, mi casa es como el, el lugar donde más me, donde más me, me confronto yo, ¿no? Donde más me, me pongo ahí, a pensar, y si no estuviéramos, y si se hubiera muerto desangrado, y si no hubiera alguien que le hubiera tenido la mano, ¿qué hubiese pasado con él? Pero estuvimos ahí, estábamos ahí para ayudar, o sea, esas cuestiones son las que muchas veces me motivan, no puedes dejar de hacer lo que estás haciendo, Norma, tienes que seguir motivando a tus mujeres, tienes que ser fuerte, tienes que ser, pero siempre la chilladera me la, me la, me la pongo, así como, es necesario sacarte de esa, porque como tú dices, es dolor, es, es impotencia, dolor, muchas cosas, me imagino, muchas cosas, pero eso no me quita no ayudar, a pesar de eso, a pesar, o con todo y el dolor, es todo junto, es tristeza, es, 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 frustración, porque si todos viéramos a las personas, como lo que son seres humanos, no nos pasara la mente, no nos pasara la mente decir, él es malo, ella es mala, si no sabes, qué le provocó ser eso, no, una vez tuve un migrante, que era, marero, que era, de una pandilla, ok, y cuando me contó su historia, yo le decía, cuando nacemos, cuando somos niños, no tenemos maldad en el corazón, nacemos limpios, nacemos, rodeados de amor, pero de repente, la vida te cambia, y en ese caso, me decía él, mi padre se fue, mi madre, me dejó también, me dejan con mi abuela, mi abuela muere, y al rato, nadie quiere hacerse cargo de mí, qué hice, me fui a la calle, qué encontré en la calle, dice que una familia, amigos que me dijeron, esta va a ser tu familia, nosotros vamos a ver por ti, pero nunca me dijeron, a qué me iba a comprometer, cuál iba a ser mi trabajo, y de repente me dijeron, tienes que matar, tienes que hacer esto, yo no era para eso, yo no iba a eso, eso no era lo que yo quería, y todo el tiempo que estuve en el albergue, nunca se quitó la sudadera, porque tenía tatuajes, nunca se quitaba la gorra, siempre andaba agachado, no convivía con los demás, porque él decía, yo quería hablar con alguien como usted, porque yo necesitaba que alguien me escuchara, yo vengo huyendo, yo sé que me van a matar, pero yo ya no quiero pertenecer a eso, porque hoy yo ya tengo una familia, yo tengo una mujer, tengo un hijo, y yo quiero ser diferente, yo quiero darme la oportunidad, pero yo ya estoy hundido, y yo no quiero que me vayan a matar con mi familia, entonces esa cuestión es donde tú dices, nadie nace para ser malo, simplemente en el camino, te topas, y todo te cambia, es que nadie viene a hacer lo que no quiere ser, simplemente la situación, o las circunstancias, son las que te obligan a hacer, hoy veo yo a los niños de la calle, y me preocupa, y me pongo a pensar, ¿qué va a pasar con todos ellos? No es que no quieran tener una familia, es que no hay alguien que sea responsable, de ver, tengo un hermano, yo les llamo hermanos a todos los que tenemos, algo que hacer por los demás, tiene una casa hogar, tiene más de 60 niños en la calle, y son niñitos de dos añitos, y yo me pongo a pensar, ese niñito no debería de estar en una casa hogar, debería de estar con su familia, ¿cómo va a crecer, sin conocer a los padres? ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones que dices tú, no es posible, que ese niño esté en una casa, y que una persona lo está creciendo, y no es su hijo, pero si no estuviera él, ese niño estaría en la calle, estaría sufriendo golpes, estaría siendo abusado, tantas cosas que se dan, más en los niños, en las niñas, o sea, ese tema que yo no entiendo por qué, por qué los niños tienen que parar, en la calle, cuando hay tanto, tantas cosas, con las cuales, no deberían de estar ahí, no deberían, se deben de proteger, o sea, tantas cosas que de verdad, a mí en lo personal, verlos a ellos, híjole, siempre me parte el alma, ¿no? yo soy una mujer que a lo mejor no tuve muchos hijos, pero yo siempre dije, ¿no? O sea, yo no soy capaz para tener tantos hijos, ¿no? O sea, a lo mejor para mí es ver cuántos creo que yo puedo mantener, o cuántos creo que yo me puedo hacer responsable, entonces verlos a ellos, a mí, en lo personal, era algo que, híjole, escuchar la historia de él era también dolorosa, porque yo decía, es que sí es cierto, o sea, le decía yo a él, es que tú no tienes la culpa, tú no, tú no, no vaniste a este mundo para hacer lo que eres, pero tú tienes una oportunidad, y esa oportunidad hoy te la está dando tu esposa y tu hijo, y tú vas a lograr el sueño, tú lo vas a lograr, dice, no, no, a mí me van a matar en el camino, porque yo sé que me van a matar, entonces imagínate, el escucharlo a él, era decir, yo estoy formando parte de su historia, estoy escuchándolo, y no lo voy a justificar, porque yo no sé cómo fue sus cosas, cómo lo obligaron a hacer cosas que él no estaba en su plan de vida, pero lo tuvo que hacer por sobrevivir, porque nadie quiso hacerse de cargo, es lo que pasa, que muchas veces la familia diciendo, pues yo para qué quiero otro dolor de cabeza, o para qué quiero otro problema, porque muchas veces se dicen que son problemas, entonces ahí es donde, cuando él se fue, cuando él me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? le dije sí, claro que sí, lo abracé muy fuerte, y le dije, Dios te bendiga, Dios va contigo, tú no estás solo, entonces esas cosas que muchas veces, nada más juzgamos, criticamos y hacemos, pero no nos ponemos a pensar, ¿qué harías si te hubiera tocado la misma historia? ¿qué hubieras hecho? ¿cómo hubieras actuado? ¿no? o sea, y como ellos hay muchos niños, muchos, muchos, muchos que se han quedado, me imagino, ¿no? nosotros que estamos ahí en el albergue, pasa el esposo, ¿no? pues deja a mi esposa con mis hijos, y de repente, ¿no? pues que mi esposa, pues que ya se fue, que ahí dejó al niño con la abuela, que ahí dejó, ¿y qué va a pasar con esta historia de ese niño? ¿qué va a suceder? o sea, la misma historia, ¿se va a volver a repetir la misma historia? siempre es importante, nada más, como ponerse a pensar, ¿qué haría uno? o sea, nosotros, que tuvimos la gran oportunidad de crecer al lado de los papás, ¿no? que vieron por nosotros, y que siguen viendo por nosotros, es una gran bendición, ¿cuántos no tienen esa bendición? claro, ¿no? entonces, si es complicado, si es doloroso, claro que duele, pero es donde más valoro lo que he tenido, donde más, tengo que esforzarme más, tengo que, tenemos que dar más, de lo que, de lo que nos ha tocado vivir, algunos, tenemos opciones en que, pues el familiar, se hace de cargo de uno, pero no todos, tenemos esa gran oportunidad, ¿no? entonces, sí, hay que, hay que ser muy conscientes, más conscientes, más conscientes, más empáticos, más amables, y compasivos con las personas, compasivos con ellos, completamente, Norma, y, ya que lo mencionas así, aparte de ser personas, que nos quedó muy claro, ¿no? como más compasivos, preguntarnos, ¿qué hubieras hecho tú? ¿no? se nos hace, a veces es muy fácil juzgar a las personas en la calle, a las personas migrantes, pero sí esta invitación a la gente que nos escucha, a hacernos más blandito el corazón, entender también que hay todo un contexto, ¿no? y hay todo un, todo, todo un sistema de desigualdad, de violencia, de falta de recursos, etcétera, que efectivamente, pues, hacen mucho más fácil estos escenarios, y que haya tanta gente con todas estas necesidades, que de repente, o tienen pocas alternativas, o no se les presenta ninguna alternativa, entonces, además de ser personas más conscientes, más empáticas, ¿de qué otra manera podemos Norma también ayudar o apoyar a las personas migrantes para que tengan una mejor vida o al menos un mejor viaje? ¿Qué podemos hacer como sociedad por esta causa? Fíjate que muchas veces dice la gente, es que yo no tengo dinero para ayudar, yo les comento tanto a la juventud como a la gente que, cuando tú ves un migrante, ¿no? muchas veces los migrantes no tienen ni idea en dónde están parados, ¿no? no saben ni para dónde caminar, no saben ni para dónde, para dónde está la vía, si tengo que tomar un metro, si tengo que tomar un autobús, ¿cuál sería la opción? no tienen ni idea, y a veces lo único que te quieren preguntar, oiga, ¿sabe de algún albergue? ¿conoce algún albergue cercano? ¿me puede orientar dónde está Comar? ¿me puede orientar dónde está? porque muchos vienen buscando a Comar para sacar el tema del refugio, y no tienen idea, y a lo mejor alguien de ahí conozca, ah, no, si yo vi unas oficinas en tal parte, y pues está a una distancia de tal parte, y pues puedes tomar este autobús a tal lugar, ¿no? o sea, porque hasta a veces, muchos de ellos luego sí tienen un poquito de dinero, aunque sea para moverse, y lo único que necesitan es la orientación, ya con eso ya estás ayudando, o de repente a lo mejor tú has estado en algún albergue, o has visitado un albergue, y de repente dicen, ah, no, pues yo sé de un albergue, pues mira, está la ubicación en tal parte, hoy en día, pues la tecnología a ellos les ayuda muchísimo, ¿no? porque, pues ahora sí, como quien dice, meten el lugar, la dirección, y se las dan, y hay muchos que de repente, más en este tiempo de frío, que están requiriendo de, ay, como no, una cobijita, porque luego vienen los niños, ¿no? Y muchas veces los albergues, pues también se saturan, ¿no? No tienen un albergue, no, más que la calle, ¿no? Y a veces, pues nada más podemos pensar, que una persona que está en la calle, pues necesita un alimento, o necesita una botella de agua, o necesita un suetercito, o necesita una cobijita, y a veces tenemos las cosas allá, ¿no? Y yo digo, bueno, en tal lugar vi a una persona con su familia, pues le voy a donar la cobija, ¿no? O incluso traerlo en el carro, como oye, suéteres, cobijas, una canasta básica, una despensita que traigas ahí, en el carro, en la cajuela, en la parte de atrás, por si te llegas a topar a alguien, no sé, a veces te dais una galleta, pues mira, no tengo, te dais la galletita, o eso, hay veces que dice la gente, es que yo no quiero darles dinero, pues bueno, a lo mejor una leche, y si ves a un niño, pues mira, ahí te dais una lechita, pues dale al niño lechita, o algo, fíjate que a veces es eso, ¿no? Yo lo único que les puedo decir a la gente es, que se desprendan a compartir, que enseñen, que se den la oportunidad, de que cuando compartan con alguien, no lo pongan en duda, que digan, ¿sabes qué? Mira, no es mucho, pero te lo doy de corazón, y de verdad que cuando tú das las cosas de corazón, la vida te cambia, la vida te hace ser diferente, a mí me hizo ser diferente lo que, pues ahora sí, lo que aprendí con ellos, porque lo aprendí con ellos, ¿no? Entonces, darse la oportunidad, es bien importante, si no te la das, si te la niegas, porque a veces de repente, es muy triste, a mí me da mucho coraje, porque luego me llevan en un carro, y de repente van con los que están de salto, y hoy veíamos a los dos chicos que estaban ahí, y lo primero que me pasó a la mente, ya comería, ya tomarían algo, o sea, y a mí no me cuesta, porque, pues yo, yo de lo poco que Dios me da, yo capaz que si me bajan tantito, voy y le compro el refresco, le compro la galleta, y órale, pues a lo mejor no han comido, ¿no? o lo que hay ahí para darles, entonces, pienso que a veces, no es que te quiten, más bien es que te estás dando la oportunidad de compartir, y de verdad que cuando tú compartes, todo se te multiplica. Tu vida, digo, tu vida mejora como dices, y simplemente ese día, ese momento, ese día ya va a mejorar, y si lo haces todos los días, pues no se llega tan bien. Sí, o sea, puede ser un día, puede ser otro día, puede, o sea, en el momento en el que tú estés dispuesto, ¿verdad? en el momento en que tú dices, ah, pues tal día vi unas personas acá, pues bueno, esto que el otro, ¿no? Y hay formas de poder ayudar, de verdad, dense la oportunidad de ayudar, dense la oportunidad. Muchas veces tenemos muchas cosas que no ocupamos, que ya no, y que luego, ¿y qué hora que hacemos? Bueno, hay gente que lo está necesitando, ¿no? Y que, pues que no juzguemos, porque no sabemos en qué momento también podamos estar igual, ¿no? A mí me preocupa mucho, porque, pues realmente es una situación, que están viviendo, no solamente Centroamérica, sino muchos países, ¿no? Algunos por la guerra, ver ahorita la guerra con los hermanos palestinos, con esa situación que están viviendo, y yo digo, y a mí me duele ver, yo, hay veces que ya, yo veo la televisión, y veo a los niños ahí lastimados, y es una chilladera que me da, porque digo, Dios mío, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo? ¿No? O sea, son niños y están padeciendo una guerra. Ellos no pidieron ver eso, y lo están viviendo, ¿no? Entonces, es algo bien duro, ¿no? O sea, que a nadie, a nadie se le desea nada de eso. Entonces, es eso, ser, ser muy consciente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo, de verdad, ayudemos, ayudémonos, ayudémonos entre nosotros, porque si no nos ayudamos entre nosotros, pues definitivamente, pues no, no, esto no es, no va a funcionar, ¿no? O sea, yo sí creo que, a mí me da muchísimo gusto, y agradezco a Dios, primeramente, a los migrantes, que fueron los que nos metieron en este caminar, pero agradezco mucho a las personas que han confiado en el proyecto, a todas y a cada una de las personas que han aportado, y que siguen aportando su granito de arena, que no han dejado de ayudar, ¿no? Que de alguna manera están ahí, que llevando el frijolito, que dando el aceite, que dando los hijos, el arroz, o sea, que siguen y que no se han cansado, y que si algunos se han cansado, bueno, pero Dios siempre manda nuevos bienhechores, o sea, es agradecerle a cada una de las personas, y bueno, pues invitarles a que conozcan nuestro espacio, ¿no? Invitarles a que nos escriban, tenemos... ¿Cómo podemos, perdóname, ¿cómo podemos justo la gente que nos escucha apoyar directamente a las patronas? ¿De qué forma pueden ayudarles? Pues mira, nosotros tenemos un correo electrónico, que es lapatrona.lasperanza.gmail.com Aquí lo ponemos en pantalla. Nuestros números de contacto, porque, pues sí, es importante también que nos manden, ahora sí, en WhatsApp, ¿no? para que tengamos conocimiento de quiénes son y qué cosas quieren apoyar, ¿no? Tenemos número de contacto, que es el 271-7104875, el 271-139-9117. Son los números de contacto que tenemos en el albergue de las patronas, y bueno, pues la intención es sobre todo invitarlas a conocer el espacio, si gustan hacer voluntariado, pues que nos propongan fechas para que podamos agendar, porque nos interesa mucho que la gente conozca. La gente puede ir a apoyar, les necesitan manos, cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier parte de México, de cualquier país, pueden ir con ustedes y estar unos días a ayudarles a sus labores. Nosotros tenemos un espacio de voluntariado, y pues lo único que les pedimos es que nos escriban para que podamos agendar fechas, que nos propongan las fechas, cuántos días, y nosotros con todo gusto les damos el espacio, porque lo que nos interesa es que vivan la experiencia. Y bueno, pues una vez que lo vivan, nos damos cuenta, ¿no? Pues aquí sí se sembró la semillita, y este ya lleva una tarea, ¿no? O sea, uno se da cuenta cuando alguien dice, ay, no, esta persona sí le llegó el mensaje. Entonces, eso nos alega muchísimo, ¿no? Porque, como les he dicho, ¿no? A veces podemos estar con 100 personas dando una charla, pero a lo mejor con 5 que se concienticen, ya ganamos, ¿no? Oye, Norma, y donativos también me imagino, no sé si reciben donativos en dinero, en efectivo, o también en especie, ahorita dijiste que había gente que les donaba frutas, todo, donativos tal vez de medicinas, de ropa, porque estoy segura que mucha gente que tiene diferentes profesiones también nos escucha. Claro. ¿Tal vez alguna campaña de, de, este, de limpieza dental, o como a lo que voy es, que la gente que nos escuche, sí se ponga a pensar en qué podrían ellos aportar a las patronas, pero reciben también todo tipo de donaciones también. Por supuesto, nosotros, ahora sí, más en esta temporada de frío, pues siempre pedimos mucho la ropa, el suéter, la chamarra, la gorra, el calcetín, las mochilas que tanta falta nos hace, los, los zapatos, que muchos de ellos ya llegan con los zapatos desechos, que no tenemos horas y tenemos que ver, este, llegan y quieren algún, un calzado, no se tiene, mochilas para los migrantes, porque muchas veces ya, ya robaron la mochila, ya no trae mochila, y pues ahora es darle ropa, para que vuelvan nuevamente a tener una mochila, con una muda, o dos mudas, para que ellos puedan seguir su camino adelante, entonces, es este, la mochila, los calcetines, boxers, suéteres, playeras, pantalones, ahora sí, todo hace falta, e igualmente también, si quieren llevar, este, pues ahora sí, medicamentos, también son bienvenidos, porque, pues nosotros aún así, pues tenemos, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, en el caso del paracetamor, que luego es para dolor de cabeza, y medicamentos que llegan y que no, no los, no los ocupamos, bueno, los damos a la clínica del pueblo, para que ellos los utilicen, y los den a las personas, que lo necesitan, ¿no? O sea, es coordinarnos, nada se desperdicia, todo lo aprovechamos, igual con la ropa, hay personas que nos mandan, pues faldas, nos mandan vestidos, pues ese tipo de ropa, bueno, no las damos a la mujer migrante, porque la mujer migrante, no se puede subir con vestido, o con falda, tiene que ser pantalón, o blusa, ¿no? Entonces, esa ropa, la donamos a las comunidades cercanas, a nosotros, o sea, prácticamente, se le da continuidad, las cosas que llegan, no se quedan ahí. Siendo para ayudar, a final de cuentas. Claro que sí, para ayudar, exactamente. Buenísimo, pues les pueden escribir también, para ponerse de acuerdo, con el tema de las donaciones, y de los voluntarios. Por supuesto que sí, claro que sí. Norma, te agradezco muchísimo, de verdad que para mí, es un honor estar sentada aquí contigo. No, muchísimas gracias, de verdad, gracias por invitarnos, Jessica, y bueno, pues estamos muy contentas, y esperemos en Dios que sigamos trabajando, y sigamos siendo una esperanza para, pues no solamente para el migrante, sino para todas las personas que nos demos la oportunidad de ayudar, a los otros compañeros o hermanos que están, pues que necesitan apoyo, que necesitan ayuda. Alguien me decía, bueno, Norma, ¿por qué ayudas a los centroamericanos, si hay tanto mexicano? Es que nosotros ayudamos a quien podemos, no solamente es el centroamericano, donde hay forma de ayudar, ayudamos, y sobre todo, pues también es, es tenderle la mano, en el momento en el que te lo vienen a solicitar, y si está a nuestro alcance, pues con todo gusto lo hacemos, y si no, buscamos la forma. Totalmente. Lo importante es ayudar. Claro, claro, y gracias por esto, en nombre de tantas personas, a las que han ayudado, y gracias no solamente por ayudar, sino por ser inspiración, para que muchísimas otras personas, como yo, como las que nos están escuchando, nos siembren esa, sembrar esa semillita, de ver qué podemos hacer con lo que tenemos, en donde estamos, reconocer, ser conscientes, agradecer, hacerlo con amor, y buscar con nuestros medios, con cualquiera que sea la causa, mejorar un poquito este mundo. Gracias también, no solo por ayudar a tantas personas migrantes, sino por ser inspiración, para tantos mexicanos, mexicanas, latinoamericanos, ahora sí que ustedes ya están a nivel internacional, entonces, gracias por esto, estoy tan feliz de haber grabado contigo, estoy tan feliz de haberte tenido aquí en este espacio, de verdad que para mí es un sueño hecho realidad, es un honor, como dije en un inicio, y estoy muy feliz de que finalmente se lograra grabar en este año, que era una de mis metas, ahora sí desde que empecé el año, dije tenemos que traer a las patronas, y poder estar concluyendo este año contigo, es un gusto, de nuevo gracias Norma. Gracias, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon, por favor vayan a seguir a las patronas, ¿cómo están en Instagram también las patronas? ¿en redes sociales como en las patronas? Estamos como en Facebook, estamos como arroba meras patronas, en Instagram estamos como las patronas guión bajo dh, ¿no? ddh. Ok, las ponemos aquí como quiera en… Es que no me las traje, eso de las redes sociales no está tanto como lo tiene él, o sea yo la verdad sí, me cuesta un poco. Cada quien a sus… Sí, cada quien con sus temas. Claro, no, pero aquí ponemos las redes sociales para que los vayan a seguir, vean todo el excelente, y ahí pueden ver los videos también de cómo es que entregan la comida, y todos los voluntariados, etcétera, vayan a seguir a redes sociales, acuérdense de suscribirse también, pican el botón suscribir en YouTube, para que puedan estar al pendiente, y sean los primeros y primeras de enterarse de cada episodio nuevo, que va surgiendo de más allá del rosa, y bueno, espero que su corazón se les haya movido tanto como a mí, espero que haya sido de mucho provecho este episodio, y como dijimos, pues como dice Norma, nos vamos con una tarea muy sencilla, pero muy valiosa y significativa casa, que podemos empezar a hacer desde ya, ahorita que salgas a la calle. Entonces, gracias por quedarse hasta aquí, coméntenos qué les pareció, coméntenos algún mensaje bonito para Norma y para todo su equipo, porque son muchas mujeres, para todas las patronas, les mando un abrazo súper apretado, súper fuerte, y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.